En mentiras verdaderas, el profesor Rosa nos sorprende con los increíbles métodos de defensa de los animalitos. ¡Imperdible! El galán de galanes, Francisco Pérez Banen, se confiesa en nuestro estudio. ¡Impacto! La abogada de los choros, Helwesugni y el primer capítulo de su esperado docu-reality. En vivo desde los estudios centrales de la red con ustedes, Jean-Philippe Breton. ¡Mentiras, mentiras, mentiras verdaderas! Muy bien señores, sean todos bienvenidos a otra emisión más de Mentiras Verdaderas. Día martes, día plagado de noticias, como siempre en esta larga y angosta franja de tierra llamada Chile. Tendremos el primer documental de Helwesugni. Aquí nos avispamos, lo tenemos primero para ustedes en la casa. También tenemos a Pancho Pérez Banen con dos nuevas obras en el teatro y en el cine. Ya estaremos conversando con él, el galán de teleseries Pancho Pérez Banen. Y quiero comenzar el programa del día de hoy con un tema que muchas veces nos enternece, que es el tema de los animales. Sin embargo, lamentablemente, esto no siempre es así. Para hablar de aquello, está uno que es de la casa, el profe Rosa Iván Arenas. ¡Heló! ¡Heló! Adelante, profe, Román. ¿Cómo ha estado? Bien, porque como me dicen que me sienten en mi casa. ¿Es su casa esto? Bajé, me fui, pasé por la oficina, pasé al baño y me hice. ¡Eso, Pedro! ¿Cómo estuvo el fin de semana largo? Oye, un saludo cariñoso a quienes están en la casa, les tengo hoy día casi como un reclamo. Como un reclamo formal, lo que tiene que ver con el comportamiento humano. Me da una raya enorme del maltrato de repente con los animales. Más encima con los animales indefensos. ¿Están allá? ¿Y por qué se cambiaron allá si siempre están acá? ¿Se cambió de silla la gente? O sea, porque el papá se va para allá, ya la señora, las niñas, todas las familias para allá. Bueno, ya, tomen asiento, de verdad. Oye, aparte de ese saludo cariñoso, les estaba contando a ustedes que en realidad da rabia. Da rabia cuando uno encuentra imágenes, porque me pongo a buscar imágenes con respecto a justamente qué es lo que está pasando con el comportamiento a nivel mundial. Porque a veces nosotros reclamamos por un país o por otro, pero en realidad estáis viendo que... Es como una plaga, esta cuestión se expande para todos lados. Y hoy día empezamos con una imagen terrible. Ya, podemos asiento igual que la gente en su casa en este momento, programa Mentiras Verdaderas de día, martes, junto al profe Rosa. Ya. No con buenas noticias, lamentablemente, profe. Sí, es como para que peguemos un palo, así de... Ya. Ya, mirá. Censo. Realmente se han hecho muchos censos a nivel mundial y se ha detectado, ¿cierto? Que todo lo que son las criaturas, las crías de los animales, siempre son como tiernas, nos gustan, nos llama la atención. Y uno va poniendo esta cara y le dice, qué lindo, un osito, un perrito. Aunque, claro, cuando crecen ya la cosa es diferente. ¿Qué opinan ustedes cuando uno ve un pollito chiquitito? Tierno, ¿qué más tierno que un pollito? ¿Qué más tierno que un pollito? Miren lo que hacen en algunos países, como lo digo, ¿ah? No tienen nada que ver el carepalo. México y Colombia, miren lo que están haciendo. Y nadie para esto con respecto a la venta de pollitos especialmente para los niños. Esto no es un efecto óptico, esto no es un efecto de televisión. Los tiñen los pollitos de esos colores. ¿Y con qué? Con las niñas fuertes, además, que evidentemente esto conlleva a la muerte en pocos días. La gente va a comprar un pollito de estos y dice, miren, el azul le voy a llevar al niño. El verde, el amarillo, más encima le pegan con pegamento, gorros como el que están viendo ustedes. A veces le ponen unas mochilitas o le ponen capa a estos pollitos que los venden como mascotas. A los dos, tres días, lamentablemente, esto entra, es la pigmentación. Entra por los poros del pollo y pierden el apetito y mueren por inanición. No comen. Hay una contaminación sanguínea entonces. Sí, se debilitan porque son fuertes los productos que tienen químicos. Y miren cómo lo hacen. O sea, dime, no hay ningún respeto por nada. Mira. Pero es como si fuera una masa de harina. Claro, como que están revolviendo aceitunas. Claro. Y ahí están los pollitos vivos, po. Mira, para ponerlos de color verde y le echan más pigmento, me digo, como poco. Echemos un poquito más para que llame más la atención. Y también me contaron, así que no tengo esa imagen, pero me contaron que también lo están haciendo hoy día con unos polvos fluorescentes. Mira cómo los tratan. Pero mira, no hay ningún cuidado. Nada, absolutamente nada. O sea, desde el momento que ya lo están pintando, yo ya estoy en contra. Desde el momento que, como lo están haciendo peor, cada vez es peor el maltrato es mayoritario. Ahora, la gente, en vez de oponerse, va y se tienta, se ríe y lo encuentra como simpático, un verdadero juguete vivo. ¿No hay ninguna institución, profe, algo que esté velando por los pollitos y por otro tipo de especies? Yo creo que debería haberlo. No creo que México y Colombia estén ajenos a esto. No creo que hayan países que sigan permitiendo esto. Ahora, evidentemente que después de que salen en los medios de comunicación, como el que estamos viendo nosotros, ojalá esto adquiera conciencia, ¿cierto? Que no se repita en otros países ni en ninguno, pero ya si lo están haciendo, fíjate tú, como un maltrato real. A lo mejor esto tampoco lo ve la persona que está comprando el pollito y no sabe si le está produciendo lo malo o lo bueno. No sé si me entienden. Y además que es lamentable porque los pollos son una imagen de absoluta indefensión. Son los más pequeñitos. No tiene ninguna posibilidad de defenderse, en definitiva. No, no tiene posibilidad de defenderse. Claro, así, por eso que yo después de esto dije voy a mostrar hasta aquí nomás, porque me da una rabia espantosa. Y voy a mostrar cómo los animales favorablemente tienen defensa dotadas por la madre naturaleza, ¿cierto? Y vamos a mostrar algunas imágenes sorprendentes de cómo los animales, frente a cualquier peligro, tienen una defensa que nos llama mucho, mucho la atención. Esto es como una rebelión animal. Claro, yo no sé si tú has escuchado o oído del escarabajo bombardero, que su nombre ya lo está diciendo, este es un escarabajo. Tenemos unas imágenes espectaculares que cuando se enfrentan, por ejemplo, a unas arañas o hormigas u otros animales, mira lo que hace. Desde la vía anal, desprende estos líquidos que en contacto con el oxígeno es una verdadera bomba. Pero favorablemente, lo que tú estás viendo ahí con una cámara, podemos hoy día detectar, ¿cierto? Que llega a salir un fuego. Esto llega a 100 grados Celsius. O sea, una defensa verdaderamente extraordinaria. Es un petardo. Para inmovilizar justamente el ataque de un depredador hacia este escarabajo. ¿Y cómo logra mantener temperaturas tan altas dentro del cuerpo? Por una especie de combustión de la unión de dos líquidos. Es como un efecto químico. Aparte de esto, con el oxígeno, toma esta como ardor, por así decir. Y que llega hasta 100 grados Celsius, como te decía. O sea, una defensa pero realmente espectacular que todos quisiéramos tener. Ahora cuando el hombre dice, inventé la bomba, inventé esto, ya la naturaleza ya lo había pensado antes, como me encanta a mí decirlo. Y que nos ha pasado en conversaciones anteriores, que el mismo reino animal entrega ideas para los seres humanos. Le veo ahí también otro con el lagarto. El lagarto con nudo es otro sistema de defensa realmente impresionante, ya que estamos hablando de cosas realmente extrañas. Fíjate tú cómo se defiende. Que por los globos oculares va a lanzar un chorro de sangre. Esto realmente es increíble. Cuando está frente al depredador, en este caso un perro que lo está molestando, presiona unos nervios y estos comprimen el globo ocular, haciendo que la sangre interna del globo ocular salga por unos orificios. O sea, de dónde está disparando es por los ojos. Pero y esto no es ningún tipo de jaraquiri que después de disparar con los ojos fallezca, Karina. No, no, no. Está regulado. Se vuelve a cargar y evidentemente todavía tiene sangre, ¿cierto? Y por su alimentación va a adquirir nuevamente la cantidad de sangre. Ese chorro puede llegar perfectamente hasta un metro y medio y hasta dos metros. Y entonces el depredador, ¿qué es lo que hace? Que se tiene que retirar abismado o asustado. Además la sangre no es un producto común y corriente. Porque se ve, se nota, el color rojo siempre en la naturaleza es avizor de peligro. Y además el olor de la sangre para un depredador ya genera algo también extraño. Aparte que este lagarto, ¿cierto? Ya tiene una defensa externa que tú la puedes ver y comprobar solamente por la visión que está lleno de púas, ¿cierto? No es llegar y mandarle un bordisco, en este caso un perro a un lagarto como el que estamos hablando. Sino que tiene esta defensa extraordinaria que es el lanzamiento de la sangre. ¿Qué te parece? Espectacular. Llevamos dos casos verdaderamente increíbles. Estamos hablando de la defensa de los animales para que se den integran a la sintonía. Porque muchas veces hemos hablado del maltrato y estos son los que se vengan, la rebelión. Que tienen un sistema de defensa, los pollitos que habíamos echado, ¿qué defensa puede tener? No tiene ninguna. Más encima frente al hombre. Claro. Frente al hombre nada. Hay un ave que se llama fulmar. ¿Fulmar? Fulmar. No es muy conocida, a lo mejor la pueden confundir con otras aves, pero el fulmar tiene una habilidad extraordinaria de defensa. Aquí la vamos a ver y está comparado con un escalador. ¡No! Y lo que hace es lanzar el vómito. Ese vómito evidentemente tiene... Asco, profe. Pero asco, no sé si llamarle asco para quién. Es que sale como coagulado el vómito. Pero esto podría ser... Me acuerdo yo también con el fin de semana largo, profe. Esto puede ser asco evidentemente mirado al comportamiento humano. Lo que está haciendo este señor escalador es que llega a un lugar en donde ellos viven, los fulmares, viven en los bordes de los acantilados. Lo que le llaman el ave del abismo. El que está enfrente a una gran altura, ¿cierto? Y allí se siente protegido. ¿Qué es lo que hacen entonces estas aves? Lo que lanzan es el vómito. Para nosotros vómito. Para ello es regurgitar el líquido transformado en su estómago que es nada más ni nada menos que el producto de su alimentación que son peces. Por lo tanto, no solamente es el vómito el que va a molestar a una presa depredadora, sino que además es el aroma tal cual como tú lo estás diciendo. Ahí el contenido que tiene es solamente lo que comen, que son los peces que le traen los padres a ese lugar del acantilado. Y me imagino que es muy ácido. No solamente ácido, sino que es, aparte espeso, se pega. Por ejemplo, las experiencias vividas por esta persona, en este caso el escalador, y otros que han llegado a este nido, lo que se han encontrado que es muy difícil sacarlo. Muchas ropas. Como la resina del pino. ¿Saben lo que pasa? Es como la defensa del zorrillo, que no la traje en este momento, que es más conocido. Que la orina cuesta sacarle a muchas personas, optan por botar la ropa. Botar la ropa nomás en definitiva. Botar la ropa. ¿Le cae en el ojo al parecer a ese escalador? Claro, generalmente estas aves y otros animales que vamos a ver más adelante, tienen una dirección en el movimiento del cuello que hace que vaya a la cabeza. Y eso de lanzar a la cabeza, con mucha suerte, evidentemente va también direccionado a los ojos del depredador. En este caso, un ser humano, pero también puede ser una ave de rapiña, y también podría ser un animal como los zorros, que bajan por los acantilados, que tienen una habilidad extraordinaria. Otra, entonces, otra defensa que realmente nos sorprende. Ahora, pues si yo le hablara del zorzal, ustedes también podríamos hablar de la parte tierna del zorzal. ¿Lindo el zorzal? Qué lindo el zorzal. Hay algunos zorzales, que el zorzal real, que tiene un sistema de defensa comunitario. Cuando hay un, en este caso, por ejemplo, un cazador, que va a cazar un ciervo, los zorzales se ponen de acuerdo, se comunican unos con otros y atacan al cazador. Qué wey, es un sindicato. Es como un sindicato de defensa. ¿Y con qué los van a atacar? Quiero que lo veas muy bien, porque la cámara lo muestra espectacular. Caca. Y tiene estiércol. Tiene las becas. Oye, pero es como la facha. Y no es uno. Va a volar. La perfecta, ahí donde cae el diércol. Pero perfecto, lo tiene que hacer mucho antes, entonces el disparo va para otro lado, ahí lo muestran que, en realidad, va a perder su puntería frente a un ciervo, el ciervo va a terminar completamente agradecida. ¿Y son todos los que van a lanzar la caca o es uno solo el que toma en el escudo? Todos. Se comunican por sistemas de comunicación auditiva, ¿cierto? Y atacan de diferentes ángulos. Entonces, en este caso, el depredador, que vendría siendo el cazador, no tiene un solo ángulo para defenderse, sino que tiene que mirar para todos lados. Me lo imagino así como unos walkie-talkies. Martínez, tenemos un F7 de acá, tenemos un F7. ¿Cómo andáis de caca? Acá estoy cargado. Mira, mira, mira que extraordinarios los sistemas de defensa. Ya tenemos el que lanza vómitos. Sí. El que lanza ciego. Lanza sangre. Te fijas que si nosotros hubiéramos dicho esto, yo no te hubiera mostrado las imágenes. Es que no es fácil... Imaginárselo. ¿En serio? Claro. ¿Cómo que no te lo van a poner en duda? Sí, po. Bueno, hablábamos de animales que lanzan cosas, ¿cierto? Sí. Estos últimos. Bueno, hay uno que lanza el veneno. O sea, muchos animales han sabido ustedes, ¿cierto? Que tienen veneno, que su cuerpo tiene veneno, que su escama, que su piel, otros sudan veneno. Pero lanzar el veneno también es otra timaña de defensa que tienen algunos animales y que lo lanzan a una gran distancia. Y con un peligro tremendo, porque estos venenos no es cualquiera. Como por ejemplo... Este es la cobra escupidora. Hay una persona que se está colocando esta máscara como de los... Ese no es usted, profesor. De los soldadores, no. No, no es. Pero transparente. Uy, y por los ojos... La puntería, lo que te llamó la atención a ti, que el fulmar tiraba el vómito exactamente a la visión de la persona, es exactamente lo que hace la cobra escupidora. Y que llega a distancias bastante sorprendentes más allá de tres metros. ¿Y cuánto ml más o menos puede tirar? La verdad que va a depender, digamos, de lo exprimida de la glándula del veneno. Puede tirar poco como mucho. Ya. Nunca como para que se acabe el veneno. Siempre va a estar recargado. Se puede dejar un ahorro. Puede disparar varias veces. Pero la cobra escupidora lo que está haciendo en el fondo es defenderse. Ahora, el problema de esto es que aquí hay como una especie de elección en la naturaleza. Las que tienen veneno inyectándolo a través de los colmillos, sean estos delanteros o traseros, porque también hay venenos muy en forma posterior a la mandíbula. Y la que lo lanza. Pero ese veneno, si te llega a caer al torrente sanguíneo, pasa por una herida. Evidentemente, es un sistema completo. Va al sistema nervioso inmediatamente. Y yo te aseguro que no creo que quede vivo después de eso. Profe, a propósito de quedar vivo, ¿hay algunos que se hacen los muertos también, po? Eso sí que es una cosa realmente increíble, los que se hacen los muertos, porque es como una obra de teatro. Es ser teatral. ¿Cómo la naturaleza los dotó de esa capacidad? No me lo explico. Pero una paloma, por ejemplo, no muchas veces se sabe que se hacen las muertas. O sea, las ranas o los sapos también se hacen los muertos y se ponen con el vientre blanco hacia el supuestamente depredador. ¿No sabía que hay sapos que se hacen los muertos? No tenía idea. Esa es una serpiente que está ahí, también se hace la muerte. Aquí hay una recopilación y una reorganización de muchos animales que se hacen los muertos para que tengamos todo el espectáculo en el mismo lugar. Mira, que dejan hasta los... Esa es una serie buena. ...sin parpadear ni nada. Hay unos pequeños movimientos. Evidentemente, cuando pasa el peligro, van a tomar la posición real. Dicen que el zorro chileno también tiene esa habilidad. Por algo le dicen el zorro. Y los chivos. Los chivos también se asustan frente a un peligro, pum, y se tiran al suelo. Que es como un estado cataléptico. Ahora, es un póker esto porque yo me hago el muerto, pero si el cazador llega a ver que yo estoy metiendo, llega el balazo de nuevo. ¿Sabes lo que pasa? Que estos animales se hacen los muertos a sabiendas de quién es su depredador. Porque los depredadores, ¿quiénes son los que valdría la pena hacerse el muerto? Aquellos que no comen animales muertos. Porque esto frente a un carroñero no tendría ningún problema. Claro. ¿Cierto? Un carroñero se come justamente los animales muertos. Por lo tanto, esta obra teatral que yo te decía, está frente a animales que no van a comer animales muertos. Entonces, el resultado es en un 100%. Miren, y existe una complicidad también. Las palomas ahí le hicieron tres palomas juntas. ¿Se ponen de acuerdo? Mira, yo no sé si se ponen de acuerdo, pero lo que pasa es que ahí hay una coincidencia también que puedan haber tres, cuatro, cinco, diez o una. Igual el momento es donde está el atacante. Mira, qué buena la imagen. Qué buena el volver a la vida de estos animales para decir, bueno, me salvemos. Oye, a propósito del teatro, ya vamos a estar conversando con Pancho Pérez Vane, que me avisan que ya están los estudios de la red porque tiene una hora de teatro buenísima. ¿Está acá? Está acá. Entonces, ¿me voy a apurar con él? No, pues si yo le decía porque ya viene. Ah, ya. Es que me acordé por el teatro. Ya. Oye, ahora vamos a mostrar a la mante religiosa. Ya. La mante religiosa, conocida también con nosotros, que yo se la he mostrado muchas veces, el sistema que tiene de defensa, no solamente es que... ¿Tú sabías que la mante, el macho se come a... O sea, la hembra se come al macho? ¿Cómo esa cuestión? No, eso es terrible. Pero que tiene un sistema de mimetismo, ya te cuento lo otro. Ya. Tiene un sistema de mimetismo de color, ¿cierto? Y además la lentitud es también su defensa. Porque los movimientos lentos que tiene y los poderosos patas que tiene con dientes, que no mucha gente los ha tenido la oportunidad de verlo, evidentemente que es una defensa tremenda. Es como la película... Porque agarra por la parte baja de la pata doblada, al revés, digamos, que los mortales, como nosotros doblamos el cobo al otro lado, ahí al revés, agarra una presa y no sale más porque tiene púas, porque tiene dientes abajo. No es su mandíbula la que hace el verdadero trabajo de... ¿Ha visto esas películas de alguien como de Will Smith? Es como la misma imagen, los ojos al toro, así los brazos... Bueno, yo creo que muchos monstruos de película han sido de alguna manera incentivados con imágenes de animales de verdad, como la mantis, ¿cierto? Ya, aquí vamos a llegar a un pariente de esta mantis verde, que es la mantis café, y que su estado de defensa es el mimetismo. Ella simula hacer una hoja. Y perfecto. Su cuerpo es prácticamente una hoja. Perdón. Como un tango. Ahora, en este momento se está comiendo una hoja verde. Ya. Generalmente, la pasividad de ella se va para cuando tiene que defenderse a las hojas, que es su color de piel. Ya. ¿Ya? Por lo tanto, su defensa... Mira, es parecida a ser una hoja que se está moviendo. Claro, como la hoja seca otoñada. La hoja seca. Imagínate esta sobre la hoja seca, y además que todo su cuerpo está lleno de púas, tanto fémur, como patas, como cabezas, como el cuerpo total está lleno de... Mira esas púas. ¿Cómo te podría salvar tú un animal, más pequeño que ella, por supuesto, un depredador? Evidentemente que a pegarle el mordisco, va a quedar ensartado en el paladar, se va a pinchar, no la va a querer morder jamás. Oye, pero este camuflaje es realmente espectacular. ¿Con las arañas pasa lo mismo, Profio? Las arañas tienen su defensa, que es la tela, ¿cierto? Y el veneno. Pero hay algunas que tienen una adaptabilidad extraordinaria. Mira esta, que se llama... La araña que rueda. ¿Por qué rueda? Porque en el momento que detecta el peligro, que además tiene la habilidad de esconderse bajo la arena, pero si así no pudiera, si así no fuese real, mira lo que hace. Frente a un depredador, quiero que la vean con mucha atención. Ahí se está... Se está enterrando. Se está enterrando. Se está enterrando. Va a tapar con tela y no se va a ver absolutamente nada. Qué espectacular. Ya, eso es su tido. Y en la tela se pegan los granitos de arena. Entonces, si uno mira la superficie, nunca la va a encontrar. Pero si llegara la avispa, en este caso una avispa, ¿cierto? A encontrarla, a enfrentarse con esta araña. Pobre araña escondida abajo, parapetada. Mira lo que hace. Se tira robando por las lunas, como si fuera una rueda. Como los juguetes de cabruchito, eso. Esto tiene una habilidad extraordinaria en la naturaleza. Como el handboard. Yo siempre quedaba sorprendido en esta imagen. Es como así, ¿cómo se le ocurrió? Ahora, el hombre inventa la rueda. Si la rueda ya la tenían incluida, la araña que rueda mucho tiempo. Claro, hasta entonces... Hasta con sus rayos, ocho rayos, que son las ocho patas. Esto es como un aro, ¿cuánto será el aro 15? Pero dime que no es extraordinario su sistema de defensa. Buenísimo. Aunque la naturaleza, bueno, también ha dotado a este predador, que es la avispa, la avispa tiene alas, por lo tanto va a llegar en un momento dado a donde rodó la araña. Pero puede rodar y enterrarse de nuevo. Sí, pero se le va a cagar la duna en un momento dado. Ah, claro. Se le va a cagar la duna. Y va a llegar al plano para poder ocupar entonces ese nido cubierto con pequeñas telarañas en donde se va a pegar la arena. O sea, una defensa tras la otra, pero con una habilidad de ambos. Mira el sistema para excavar que tiene la avispa con una raíz extraordinaria para llegar, porque ya tiene detectados lugares donde se esconde la araña. Qué bueno. ¿Y hay más que ruedan o no, profe? Hay otro que es muy famoso. Muy famoso, no sé si las personas lo conocen. Aparte del director del programa que ha comido una enormidad, entonces está rodando por los pasillos de la red incluso. Ah, sí. Sí, era lo vi arriba y ya está chocando con las puertas. Está en eso ya, está en la última. Bueno, la salamandra, tan famosa mundialmente, también es un animal que rueda y lo hace de forma espectacular. Esta imagen, mira, los neumáticos van a caer. Yo te voy a explicar por qué hacen este ejercicio. Claro, un ejemplo. Y mira lo que hacen las salamandras. ¡Qué buena! Se transforma en un verdadero neumático, aparte estructura blanda, externa, amortigua perfectamente al chocar contra las rocas como lo hace un neumático. Claro. Y se va rodando. Se establece la analogía perfecta. Ella forma, ella forma la rueda. No es que, no es que algo lo haya formado, sino que ella se pone en ese círculo para poder salvarse. Y no hay ningún tipo de confesión, de golpe, nada. Nada, nada, es muy liviana. Y estos gusanos que caen también por golpe, mira, también hacen la rueda, que son las que nosotros le llamamos con cuna, oruga, y también hacen una rueda. Esto nosotros a veces, nuestros ojos, no han sido capaces de verlo. Por lo tanto, las imágenes que ustedes están disfrutando en este momento, admírense, porque son para admirarse. Un sistema de defensa extraordinario encontrado en la naturaleza. ¿Qué es lo que pasa con la anguila eléctrica, profe? Bueno, es otro sistema de defensa que también tiene algo completamente llamativo para nosotros, porque nosotros no tenemos la capacidad de llegar a poner en nuestro cuerpo una gran cantidad de electricidad, como lo hace la anguila. En este caso, por ejemplo, frente a un cocodrilo. Es muy posible que el tamaño de la anguila no sea capaz de matar al cocodrilo, pero sin neutralizarlo. Le va a dar una carga eléctrica que lo va a dejar atontado y ese va a salvar. ¿Qué es lo que hace la anguila? Lo mismo que hace una serpiente que lo va a rodear, ¿cierto? Y le va a dar la descarga a través de la piel. ¡Oh, oh, oh! Y ahí queda un ganchón. Y además tienen tres diferentes tipos de descarga, una más leve, de 10 volts, que son empleadas como un sistema, claro, como un sistema de defensa de... No te acerques, digamos. Claro. Pero una mayoritaria de 50 volts. 50 volts. ¿Ya? Que puede perfectamente neutralizar no solamente a un animal, sino que también a un ser humano. Pero con la envergadura del cocodrilo podría llegar a matarlo con esa descarga eléctrica, ¿no? Mira, se han dado casos, va a depender de los tamaños, evidentemente. Mira, ese cocodrilo no está muerto, está bien atontado. Ya. En realidad, las descargas que le ha dado la anguila es para neutralizarlo. De esa manera, el cocodrilo no es capaz ni siquiera de abrir el hocico como para agarrarla. Claro, está con la media descarga. Qué increíble, ¿eh? Maravilloso. Si nosotros hace tiempo atrás hubiéramos hablado, ¿cierto? Oye, fíjate que hay animales que producen electricidad. Yo creo que, por lo menos nuestros padres, en la época de nuestros padres, han dicho, ¿a dónde, cómo, cuál? Yo estoy muy contento con la tecnología porque gracias a las cámaras, las filmaciones, la detención de la gente, los científicos, los que se dedican a esto, han podido mostrar al mundo entero, siento que las cosas existen como antiguamente se escribían de muy pocas personas. Claro. Oiga, profe, hay un pez que a mí particularmente me llama la atención, el pez Glo. Lo tengo y en una defensa extraordinaria está en la boca de uno de los grandes peces y lo que tú ves que tiene ahí entre medio de la boca es justamente un pez Glo y el pez ya no es capaz de hacer absolutamente nada y peor todavía si se llega a mover porque el pez Glo lo que va a hacer es seguir inflando. Ah, pero déjeme entenderle. ¿El pez Glo está al interior de este otro pez? Al interior de este otro pez. Ya se está inflando y cada vez más que va a llegar un momento en que el pez mayor no lo va a soportar y lo va a tener que dejar libre porque se infla tanto con agua o como con aire. En este caso si lo pilla debajo del agua cierto va a ser agua. Y deja las mandíbulas inhabilitadas completamente. Le deja inhabilitadas a todo. Aparte que tiene estina, una púa muy resistente y aparte de eso que tiene veneno. O sea, aquí se están ocupando tres factores de defecto extraordinario para un pez muy grande con respecto al tamaño del pez Glo. O sea, son tres flancos de ataque. Tres flancos de ataque. Lo va a tener que soltar. No va a ser capaz de retenerlo todo el rato porque no lo puede masticar, no lo puede morder. Ahí lo suelta. Mira, ahí lo soltó. ¿Y el veneno del pez Glo se puede ocupar para algo también en especial, profe? Bueno, hoy día se sigue haciendo los estudios justamente del pez Glo, por mientras disfrutan estas imágenes extraordinarias de una nutria que lo quiere tomar para explicarle a usted que este veneno lo están ocupando para el cáncer terminal. Eso es como un analgésico el paciente que tiene lamentablemente la enfermedad. Ahora, de hecho, estas pruebas realizadas en los laboratorios se dice que casi el 75% de los pacientes experimentaron muy buenos resultados gracias al medicamento formulado a partir de la toxina del veneno de este pez. Maravilloso. O sea, no solamente como un elemento de defensa, sino también ayuda a nosotros los seres humanos. Por supuesto. Que además por muchos momentos tratamos tan mal a los animales. Mira, fíjate que el veneno en muchos otros animales se sigue estudiando, estudiando, estudiando porque por algo, por algo, ¿cierto? Son tan poderosos. Por lo tanto, esto podría ser perfectamente para ocuparlo en los seres humanos. Y en este caso es así. Maravilloso, profe. Le quiero agradecer de todo corazón toda su sapiencia, su conocimiento. Y ojo, antes de que se vaya, échale un look in a lo que viene en un ratito más porque tengo un adelanto del docu-reality de Helve Sugni, que es nuestra panelista acá, en Mentiras Verdaderas conocida, como la abogada de los narcos. Nosotros seguimos... Ah, la conozco. ¿La conoce? La conozco. La seguimos en su casa. Esto es un adelanto nomás, un petit bouché de lo que viene más ratito. Mire. Un petit bouché. Quiero que me den un minutico para llamar a mi oficina. Aló. Pati, ¿cómo estáis? Muy linda. Bien, gracias. Oye, mi guachita, ¿puedo llamármela a Dani, por favor, que estoy apurada? Espera un poquito. Aló. Dani, ¿cómo estáis? Bien, ¿y ustedes? Bien. Oye, gordita, mandemos la lista a Santiago 1. Díctame, la tengo lista. Ya. Eh, a ver. Déjame poner gallos nuevos que estuve ordenando el Blackberry. Pero espérate un poco. No quiero que agraven los nombres de la gente que voy a pedir. No puedo. No puedo. ¿De verdad? No, que no puedo. No, quiero que lo agraven. ¿Aló? Aló. Dormí más amenazas nomás porque dormí cuatro horas. Porque me levanté a las seis y me quedé dormida como a las dos, si me quedé estudiando. Y después no me podía quedar, me quedé estudiando hasta como a la una, en realidad. Y después no me podía quedar dormida. Y total que, que de ahí entre ir a dejar a la niñita al colegio, que ellos iban en el auto detrás mío, y al final me perdieron porque me fui rajada, porque íbamos atrasada, a pesar de haber salido a las siete y media, dejé a la niña en el colegio y me fui al tiro al canal, al Mega. Y se supone que en el Mega yo iba a estar media hora, entonces todo ese rato de la mañana me demoró y por eso que ahora me siento como un poco cansada, a pesar que nunca estoy cansada porque tengo energía todo el día para poder trabajar. Y tengo que seguir con la energía porque tengo que hacer millones de cosas ahora en la tarde. Y lo más cruento es ir a mi oficina después de las seis, pues, o sea, llego a las cinco y media a la oficina, a las seis empiezo a atender público. No, no quiero hablar del tema, Valor, no. Hoy día no tengo ganas de hablar del tema. Sí, porque las cabras chicas se enojaron por lo que yo dije del papá. Alegar es lejos lo que más me gusta. Uno nace en la vida con un don y a mí Dios me dio el don de defender a la gente. No, muy fome, porque en los civiles ¿a dónde alegáis? No alegáis, pues, así es todo escrito. Y en familia, nunca me gustó familia, a pesar que en mi época se llamaba menores. Ahí haría cagar a los maridos para que les dieran pensión a las mujeres, no les quema duda. Pero no, esta pega es más entretenida. ¿Te acomodas el apodo o el nombre de la abogada de los choros? Sí, me gusta. Y la abogada de los narcos también me da lo mismo. No me molesta nada, de verdad. Hemos conocido algo de su vida acá en el estudio de Mentiras Verdaderas, pero no conocemos la transbambalina. Por primera vez y en exclusiva en nuestro programa Helwe Zugni nos comenta todo lo que pasa en su vida que es lo que pasa con sus hijas. ¿Por qué se habrán enojado las hijas con Helwe también en algún momento? De todo eso vamos a ser testigos en el primer capítulo, repito, en exclusiva del docu-reality de Helwe Zugni conocida como la abogada de los narcos de los choros. Lo tenemos acá en Mentiras Verdaderas. Tal como tenemos al tremendo invitado que viene a continuación. Está con dos proyectos, uno en el teatro que es Locos de Amor y otro en el cine que es de jueves a domingo. Leído muy bien en ambos proyectos y además hay algo curioso. Lo transversal es que siempre se trata de parejas que están con algún conflicto amoroso. Está tan en boga hoy por hoy. Pancho Pérez Van en Mentiras Verdaderas. Panchito, y voy a tenerse acá adelante por favor. Encantado. Tanto tiempo que no nos veíamos. Siéntate aquí al leíto nomás. Muy bien. ¿Cómo en tu casa? Uy, lleno de pega, Pancho, ¿no? Mira, el 2013 empezó lleno de pega. Ya. Pero toda pega muy entretenida, así que estoy muy contento. Al momento de presentarte hablaba de estos dos proyectos, el de teatro que es Locos de Amor y el de cine que es de jueves a domingo, que tienen como un tema común este conflicto en la familia, este conflicto de pareja. ¿Cómo lo has podido llevar tú desde el punto de vista dramático de la mejor manera posible? Sí, fíjate, es curioso que se hayan juntado esas temáticas en estos dos proyectos, pero están abordadas de manera sumamente distinta porque la película, en el caso de jueves a domingo, es una historia, la anécdota, que bueno, que es esta crisis de pareja y este viaje. Esta crisis que tiene esta pareja y que decide hacer un viaje, el papá quiere mostrarle a su hijo un sitio que tiene en el norte. Entonces parten en este viaje de un jueves a un domingo, como se llama la película, y ahí un poco la perspectiva y el drama o lo más emotivo de la película es como estos niños van percibiendo que en estos papás pasa algo, que hay una crisis, que hay tensión, que hay mucho silencio y eso es lo que hace muy bonita la película porque es muy evocativa, es muy sugerente, como te digo, es muy de atmósfera, pero está todo contenido, es muy poco explícito el conflicto, está todo ahí como algo va a pasar, algo va a pasar y algo está pasando, pero todo esto es como cuando uno es niño y tiene recuerdos, tiene como recuerdos parciales de las cosas, no tiene una versión cabal de lo que sucedió. y la obra es todo lo contrario, la obra es pelea, es conflicto, es brusquedad, es esas relaciones que son más intensas y nocivas, pero muy extrovertidas. Una vez nosotros conversamos y tú me dijiste lo importante que era para un actor ganar experiencia con los años para poder interpretar ciertos personajes. Sí. Tú siempre has hablado de tus viejos como a una pareja ideal, pero ¿te pasó alguna vez un jueves a domingo algún conflicto que tú hayas notado algo raro y que te ayudó a tu interpretación de él? Sí, por supuesto, de hecho una de las cosas que a mí me liga profundamente a la película es que cuando yo recibí el guión había tenido una vivencia similar, cosa que me sorprendió mucho cuando lo leí y rápidamente me tuve que juntar con la directora y preguntarle un poco de dónde venía esta historia para ella o cuál era su motivación. Y ahí ella me contó que en parte era biográfica pero también de biografías armadas a partir también de otros relatos que le habían contado a ella. Pero yo en un primer momento quedé bien impactado porque había hecho un poco un viaje similar. ¿Tú con tu ex mujer? Con mi familia. Había hecho un viaje similar donde también no estaba muy bien la relación y habíamos decidido hacer un viaje con los niños. Entonces, en ese minuto bueno, yo le dije a ella que era muy difícil para mí hacer esa película porque me daba mucho pudor y sentía muy cercana esta historia. Pero como las producciones de las películas se demoran y entre que se logró reunir los fondos y todo para poder hacerla pasó casi un año y medio y ahí yo ya tuve como una distancia la distancia necesaria como para poder decir ahora yo puedo contar esta historia y puedo verla con una perspectiva. Ha habido un tema que ha sido transversal con prácticamente todos nuestros invitados, Pancho, que esto de las segundas oportunidades del poder en algún momento redefinir las cosas. Estos dos proyectos también se relacionan en eso contigo, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de la segunda oportunidad, de atreverse a esa segunda oportunidad. ¿Estos proyectos como proyectos? ¿Como proyectos? No, no lo veo así. Lo veo como parte también de una continuidad de un oficio en el caso de la película del cine que yo no he hecho tantas películas pero soy muy agradecido de los proyectos a los cuales me he sumado porque creo que he sido como bien selectivo en eso y no he hecho mucho cine pero he hecho un cine que a mí me ha comprometido mucho y el caso de esta película me pasaba eso que me sentía muy cercano el guión me sentí muy cercano también a la visión que Dominga Sotomayor la directora me contaba de cómo ella en el fondo iba a ser esta película y que es su ópera prima también que es su ópera prima y me encantó también la idea de sumarme a un relato en el cine también desde la perspectiva de una mujer creo que le hace falta también al cine que se refuercen esas miradas femeninas y que hace interesante porque son relatos menos conclusivos son relatos a veces menos resueltos en la anécdota pero mucho más sugerentes y también de una sensibilidad particular y eso me encanta de cómo está contar la película eso es lo que para mí la hace especial y en el caso de Locos de Amor es una obra que bueno que yo había leído que se yo en la escuela y mi pareja Manuela Yarsún también la había leído y la volvimos a leer y resulta que ahora estábamos exactamente en el casting de la obra porque él es un tipo en los 40 y ella es una chica que está en los 30 años y dijimos bueno este es el momento de hacer esta historia que nos gustaba desde hace muchos años y era el momento de hacerla ¿qué significa trabajar con tu pareja? hay algunos que dicen que es problemático que muchas veces te lleváis los problemas administrativos a la casa y hay otros que dicen que es lo mejor ¿cuál es tu visión? no, yo soy de los que digo que es lo mejor ya no, mi experiencia tenemos una compañía que se llama Mapamundi que funcionamos hace un poco más de tres años hemos hecho varios proyectos y nos complementamos muy bien lo pasamos muy bien creativamente energéticamente el humor yo encuentro que cuando uno se suma a esos procesos uno no tiene por qué salir trasquilado ahora si claro si uno se deja llevar por las neuras o las cosas así claro es fácil empezar a pelear pero fíjate que nosotros en ese sentido nos complementamos bien y lo hemos pasado súper bien lo único que queremos es seguir trabajando juntos ustedes tienen una una diferencia de edad se podría hablar de distintas generaciones dentro del teatro y también dentro de la vida ¿cómo los ha ayudado eso? en el teatro y en la vida bueno así pues se complementan cosas son miradas ella bueno ella claro tiene 35 Manuela Yarsun importante claro Manuela Yarsun y entonces entretenido porque obviamente se van cruzando lecturas de las cosas se van cruzando miradas intereses sensibilidades y todo eso a mí en el fondo me interesa mucho bueno en la compañía también hay otra chica que se llama Francisca Babul entonces ese no sé me gusta mucho trabajar con mujeres me gusta mucho también ahora la directora de Locos de Amor la directora de Locos de Amor es Andrea García Guido Oro la directora de Jueves a Domingo es Dominga Sotomayor me gusta lo que pasa en ese diálogo ¿cómo podríamos definir Locos de Amor? ¿qué es lo que nos vamos a encontrar cuando veamos la obra? bueno Locos de Amor es una obra escrita por Sam Shepard que a esta altura ya es un clásico de la dramaturgia norteamericana y es una obra de una pareja que lleva durante 20 años en una o más de ahí la obra se explica también mejor por qué en una relación muy nociva muy enferma en unas dinámicas que no les permiten en el fondo amarse sanamente las razones de por qué no pueden bueno eso hay que no lo voy a adelantar porque es interesante verlo ahí en la obra porque hay conflictos profundos pero lo que me interesa lo que nos interesó mucho del mundo de Shepard es que él habla de personas que están abandonadas de personas que están un poco en los márgenes esto originalmente estaría situado en alguna frontera entre México y Estados Unidos y son abandonados abandonados del sistema exactamente abandonados en un motelucho en algún desierto al orillo en un desierto y personas que están abandonadas del sistema de la educación de la cultura abandonados por los padres abandonados por todo entonces no tienen herramientas afectivas ni emocionales para poder relacionarse sanamente entonces solo les queda esta relación enferma y tarada de alguna manera de la cual no pueden salir y es interesante porque Shepard dice que en el fondo de la boca de estos personajes de la dinámica que tienen no va a salir nada que alimente su interioridad o sea ninguna palabra va a ir dirigida al otro desde las palabras con amor a pesar de que en lo profundo haya amor y haya deseo Pancho me da la sensación de que hay un proceso intenso en tu vida en general hay un cambio importante que es desde el punto de vista laboral 17 años en TVN ahora te vas a Canal 13 ¿cómo interpretas eso? ¿como qué? ¿como cambio? ¿como cambio personal? bueno a mí los cambios me estimulan fíjate siempre en mi vida he tenido cambios y giros importantes y siempre han sido estímulos y además me considero una persona bastante reflexiva y muy consciente también de esos procesos entonces son decisiones muy a conciencia y muy profundas que cuando que en el fondo cuando las decido para mí son puro estímulo entonces te costó mucho ¿no? cuando te llegan tu oferta Canal 13 17 años en TVN por supuesto que son hay momentos difíciles pero también uno pero hay momentos en la vida en el cual uno va escuchando se va atreviendo va perdiendo los miedos y básicamente el proyecto y lo que estaba pasando con el área de ficción de Canal 13 me parecía muy entretenido y estoy feliz de haberme sumado eso ¿ya está claro tu proyecto o no? sí, sí, sí estoy grabando ¿qué es lo que vas a hacer? estoy grabando una teleserie nocturna no sé muy bien todavía cómo se va a llamar por el momento se llama Secreto en el Jardín Secretos en el Jardín y un personaje que me fascina que me tiene alucinado estoy feliz con ese personaje que se llama Ramiro Paso y básicamente una historia que está está basada en la en la historia de los psicópatas de Viña del año 82 Pancho si tuviésemos que ponerle un calificativo a esta nueva etapa ¿cuál sería? porque dicen que a los 40 años se genera un cambio no sé si uno mira me siento me siento muy agradecido me siento muy agradecido de este momento personal profesional estoy muy contento también y muy entusiasmado para mí es muy significativo empezar un año 2013 con el estreno de una obra de teatro que me tiene fascinado con una película que para mí es entrañable como de jueves a domingo que se estrena este jueves y que por fin se puede compartir aquí con el público chileno porque viene paseándose por todo el mundo con muchos premios y es una película que de verdad adoro entonces estoy feliz de que por fin se pueda ver acá y con este proyecto también en el área dramática de Canal 13 en el área de ficción de Canal 13 que me tiene fascinado entonces como estoy absolutamente me siento absolutamente estimulado mi estado es como entusiasmo estímulo agradecimiento y felicidad así me siento todo eso en el campo laboral en el Pancho Pérez van en actor y en el personal también en el Pancho Pérez van en hombre en tu función de papá ¿cómo está ahí en este momento? fascinada con mis hijos Vicente y la Elisa que están hechos unos exquisitos grandes Vicente que se yo 11 años la Elisa tiene 7 va a cumplir 8 ahora en 24 días más y están exquisitos los disfruto también en una etapa no sé en una muy buena etapa mía también de como de padre de paternidad ¿cuál es tu relación con tu hijo? ¿cómo es tu función paterna? ¿cómo te conectas con ellos? es intensa porque son los dos bueno somos no todos los tres bien intensos entonces son son relaciones intensas pero pero no sé a mí lo que me alucina la paternidad es pensar en acompañarlos en estar con ellos en poder generar vías de comunicación para que ellos puedan contar lo que les pasa para que se expresen y estar al lado de ellos en eso en lo que les va pasando en su edad siendo una niñita Vicente hombre qué sé yo a mí como que en eso me concentro en acompañarlos y trato también en ese sentido de equilibrar otras cosas como porque son muy inquietos y de repente uno como papá se trata así como en la vida uno va dejando de ser controlador a veces con los hijos como uno lo está formando intenta ser un poco más controlador y para mí hoy día la pega es eso es como bajar los niveles de control y acompañar asertivamente afectivamente no te pasa que quizás por esa idea de acompañar está esa sensación de querer ser testigo de todo lo que está pasando con todos sus procesos ah no no me pasa para nada ah ya no que tengan espacio que tengan secretos que tengan sus misterios no todo eso me parece fundamental como parte del crecimiento pero hay cosas importantes en las cuales uno si quiere estar cerca y uno si observa a los hijos uno se da cuenta cuando están en algo se da cuenta cuando andan contentos cuando están bien cuando están enredados en algo y ahí es donde yo creo que uno puede poner ojo y acercarse y decir y ¿cómo estamos? ¿qué pasa? ¿cómo están las amigas? ¿cómo están los amigos? ¿cómo está la polola? y ahí uno empieza con tirabuzón a sacar información pero eres de los papás celosos ¿no? cuando llegue tu hija y te cuente la primera vez que está pololeando ¿va a ser un tema? yo la molesto a ella y le digo que yo voy a ser muy celoso y que voy a comprarme todo tipo de armas pero la muerte ella sabe que la molesto porque no para nada no voy a ser celoso a ella todo lo contrario todo lo contrario creo que eso es parte de los impulsos que hay que evitar la relación de ellos con tu nueva pareja fluye bien muy buena sí muy bien ¿cómo se le explica la separación de un hijo que me imagino es un proceso muy complejo tanto para ellos como para los protagonistas de esa separación? ¿cuál es la manera correcta de llevarlo a cabo? bueno es que los niños tienen una edad en el caso de nosotros nos hicimos asistir para eso preguntamos cuál era la mejor manera de hacerlo cuánta información se les daba porque uno por supuesto no tiene toda esa respuesta entonces preguntando se facilitan bastante las cosas y yo creo que en eso hicimos una súper pega con Paola en relación a ellos porque lo vivieron de la manera más sanamente que podían hacerlo a pesar de que siempre por supuesto es una crisis y es doloroso o tiene un aspecto doloroso pero también rápidamente ellos se estabilizaron y estuvieron bien y yo tengo mucha confianza en ellos tengo mucha confianza en mis dos hijos porque los veo sólidos los veo fuertes son inteligentes son sensibles son acertivos tienen fuerza son son power los dos entonces uno a veces también los siente más de cristal y quiere como o siente que les van a pasar más cosas y los miedos en realidad son proyecciones de uno pero ellos son bien sólidos y qué importante además yo no soy papá todavía pero me imagino que qué importante es cada proceso de madurez y de experiencia para ir también siendo un padre más mesurado para ir controlando los momentos imagino que al principio hay mayor ansiedad sí por supuesto y el mayor también recibe más de eso y uno va aprendiendo porque ellos también van siendo testigos de un proceso de crecimiento de uno porque imagínate cuando tuve Vicente yo tenía 30 años ahora tengo 42 han pasado 12 años y por supuesto que yo no soy el mismo de partida la experiencia ya de la paternidad para mí la vida antes y después de eso entonces poder ser papá poder observar a estos hijos que crecen entender de que son seres que uno acompaña pero que son totalmente independientes también a uno de que en el fondo están prestados en la vida de uno de que vinieron cuando quisieron de que también se van a ir cuando quieran y que uno solamente les puede entregar amor y un espacio de expresión y de confianza y de cariño es como cuando uno entiende eso también como que uno se relaja y ahí estos otros impulsos más neuróticos van cediendo hoy hablábamos hace un rato de esta crisis de los 40 hay hartos amigos que también que me la han comentado desde la frivolidad mayor que es como empezar a vestirse mal lolo hasta entrar en un proceso de introspección muchas teleseries hablan de eso también de esa crisis de los 40 ¿qué pasó contigo? yo creo que tuve yo creo que tuve algún tipo de crisis no sé si a social edad pero si a ciclos a procesos no sé cada 7 cada 10 cada 12 años pienso que que uno le pasan cosas o acumula una cantidad de información espiritualmente mental o intelectualmente y físicamente y algo va pasando eso va hacia algún lado claro se va rearmando el pulso sí y uno tiene y uno si se va poniendo una oreja en eso se va dando cuenta que bueno que van habiendo cambios que uno se va transformando y que van pasando cosas entonces lo vivo así lo vivo como como parte de también del devenir de la vida van pasando cosas a mí lo que me interesa es como estar atento a tomar esas cosas a tomar eso que a veces parecen desafío o que parecen también crisis que parece que fueran cosas que van a ser terribles pero que en el fondo son solo experiencias que hay que vivir como si las cosas no son no son buenas ni malas son son nomás sí oye a propósito de las cosas son se abrió esto es agüita esto es agüita solo agüita solo agüita esperaba otra cosa más que este es el mío hagamos un saludcito con agüita pensé que podría ser ve que con la ley del alcohol y nosotros estamos aquí complicados pero yo ando en taxi anda yo ando manejando entonces si no tomo yo no toma nadie me parece muy bien me parece muy bien oye Pancho vamos a colaborar con la causa común con su abstinencia dama y obrero viene a ser un formato masivo de una apertura también de un nuevo horario dentro de las teleseries tú fuiste protagonista cambiaron mucho las cosas y el supermercado era distinto ¿qué pasó ahí? no, no sé si era el supermercado mira esa teleserie fue fantástica fue fantástica lo pasamos increíble fue un super proyecto de TVN fue una gran apuesta del canal la apuntaron siento yo medio a medio con haber abierto ese horario porque además tiene un público super fiel que ve siempre teleseries ahora ve teleseries mexicanas venezolanas colombianas claro, el mismo género pero en otros países pero ahí uno se da cuenta que el público chileno prefiere ver una producción chilena si a esa hora se la dan y Dama y obrero lo comprobó se armó un equipo ahí de un elenco un equipo técnico que fue notable lo pasamos muy bien y bueno y además eso se completaba con que la teleserie era muy exitosa y le iba muy bien entonces fue nada fue puro recibir piropo y buena onda y hasta ahora la gente está muy enganchada con el final entonces no agradecidísimo ese proyecto y se abre una nueva puerta también que es horario bueno y yo creo que van a empezar a venir más producciones en ese horario de todos los canales obviamente se va a abrir ese ese nicho ahí de competencia porque está bueno está atractivo y es bueno para los actores para los productores para los directores para toda la industria por supuesto que sí oye Panchito acá nosotros estamos siempre atentos a lo que va diciendo la gente en nuestro en nuestro twitter así que pueden participar todos desde allá estamos siempre atentos como acabo de decir a cada uno de sus comentarios puta que está rico el panchito dice arroba balita y un bajo veintinueve para mandar un beso ¿te molesta o te gusta esa cuestión del galán? ¿cómo me va a molestar todo lo contrario? ¿te consideráis galán o no? no pero me encanta que como si uno lo piropean ¿cómo no va a ser rico eso? ¿cuál es el piropo que más seguido te llega? ¿el que más? no me dicen me dicen oiga que buen actor es usted me encantan los personajes que hace y que rico oiga y es mucho más rico en persona que en la tele bueno ese total no sé mira mi experiencia en ese sentido yo recibo tanta buena onda y tanto como cariño de la gente que de verdad es como no me te mentiría si te dijera no mire era el supermercado que desagradable no me pasa todo lo contrario recibo pura buena onda y me alimento yo siento que todo eso cambió con el Torito Mardone esa es mi teoría bueno el Toro Mardone sin duda que fue yo creo el primer personaje y además como era un personaje popular también que llegó mucho pura testosterona yo creo que sin duda ese personaje fue el que sí el que me hizo ser más conocido y fue catapultó mi carrera actoral oye y Manuela tu pareja actual no es celosa con ese tipo de cosas con que la niña se te acerque porque convengamos yo he sido testigo con los actores que se le acercan las de 20 y las de 40 y las de 60 aquí la cuestión no es no es un target así nomás no y el actor no es de fierro el actor no es de fierro no nadie es de fierro nadie es de fierro pero no fíjate no al menos profesionalmente no no la Manuela es una mujer maravillosa es brillante y actriz también de todo el avión entonces se entiende exactamente a lo que uno está expuesto en ese sentido y sin confianza cuesta la cosa no sin confianza no se imagina no se puede ser pareja claro porque yo me imagino que pero esta cuestión desde el absoluto prejuicio y desde la ignorancia también muchas veces no se confunden muchas veces las emociones los sentimientos cuando uno tiene una pareja de la misma profesión y más aún se pueden confundir de hecho pasa muchísimo pero yo pienso que es cuando uno tiene que ser capaz de ser honesto y decirle a tu pareja me confundí así es claro sí me confundí o estoy confundido me está pasando eso te lo quiero contar no sé cómo resolverlo y ahí ver si te mandan a la cresta si te aguantan si te tomás un tiempo pero esas cosas hay que decirlas honestamente oye ahora que te fuiste al 13 depende si estás muy enredado obviamente cómo te vas a empezar como así como andar como perro envenenado como perro envenenado apilguado como decimos ¿qué te pasa? nada nada pero uno anda ahí con ¿hay visto las vegas? se notan esas cosas ¿tú no pensás eso? que se notan se notan pero yo no me acuerdo además las mujeres las mujeres huelen eso a kilómetros sí como los perros cuando huelen el miedo pero así algo pasa aquí está inseguro algo pasa aquí algo está pasando ahí está es una fantasía pensar que uno puede engañar a una mujer en ese sentido ¿has visto las vegas? no no la he podido ver ¿has podido ver? no no la he podido ver porque me ha tocado estoy con funciones me ha tocado grabaciones nocturnas y no no me he podido sentar a verla ¿cómo? si tuviese tocado un papel de eso ¿estáis bien a nivel de caluga? ¿ah? ¿estáis bien a nivel de caluga? no no como ellos que están realmente hicieron una labor cristian campos no fenómeno fenómeno no increíble pero están todos encuentros guapos ahí están están vigorexicos ¿sabes por qué te lo preguntaba? porque porque muy poca gente sabe o no sé si poca gente sabe pero siempre el periodista quiere decir cosas que la gente no sabe esa es la labor esa es la labor así que golpea así que si usted ya lo sabía haga igual en su casa ah no sabía para darme la confianza yo voy a hacer eso ¿tú voy a hacer eso? sí yo voy a hacer eso muy poca gente sabe que a Pancho Pérez Vánez lo llamaron para el casting de machos oh mira golpeaste y que estuviste a punto de decir que sí pero como estaba ahí en TVN no te quisiste poner el terno negro es verdad es verdad es verdad sí pues así fue igual iba a ser Ariel iba a ser Ariel claro sí bueno yo creo que en ese momento Canal 13 estaba hizo yo creo llamó a harta gente yo creo que estaban ahí tratando de reclutar un equipo también potente para esa teleserie y yo creo que yo supe de harta gente que en el fondo que llamaron para distintos personajes pero ¿sabés lo que me parece interesante de ese proyecto truncado en definitiva? es que como personaje podría ser muy bueno porque se hablaba de la homosexualidad de otra manera se hablaba por primera vez creo de la homosexualidad con el debido respeto y no con la figura caricaturesca del sí como del gay loca claro bueno ese fue el acierto de esa teleserie fue como un primer antecedente importante además también en lo heavy que era la relación con el padre también como ese padre no asumía esa homosexualidad del hijo y todo el conflicto y el dolor que le provocaba a él todo eso ¿cuál es tu visión sobre la homosexualidad hoy? sobre el matrimonio homosexual? sobre la adopción? mira pienso que sería hacer discriminación positiva si dijera que tengo una visión no tengo ninguna porque me parece lo más absolutamente natural y normal y pienso que todos los derechos que se ganen al respecto son son sencillamente justos y necesarios que debías incluir por supuesto por supuesto yo creo que eso también era lo interesante del personaje bueno es que cuando a veces la televisión logra esas misiones a veces la televisión logra poner temas que en el fondo se someten a discusiones en las casas se genera una una sensibilidad y se empieza a hablar de algo se debate y eso empieza a movilizar cosas y eso bueno es una yo encuentro que ahí es cuando la televisión tiene aciertos importantes y esa teleserie y otras han contribuido por ejemplo claro en ese tema ¿qué pasa con el televidente que está siguiendo mentiras verdaderas y se lo aprovecho a agradecer desde ya que se está preguntando ¿y cuándo veo la película de jueves a domingo? la película la van a ver desde este jueves el 4 de abril 4 de abril se estrena bueno creo que la primera función no sé a las 10 de la mañana será la primera función a esa gríteme fuerte nomás a las 10.45 ya pueden estar instalados en el cine así listo viendo de jueves a domingo y con el que quiere ir a ver Locos de Amor ¿al Mori está todavía o no? Mori Bellavista jueves, viernes y sábado a las 8 y media perfecto el Mori Bellavista te quiero agradecer tu presencia oye pero de verdad invitarnos a ver esta película entrañable la van a disfrutar tiene un tiempo bello una película bella en el norte de Chile nuestra geografía es una película que viene con muchos premios así que acérquense a los cines y véanla porque no se van a arrepentir y van a recordar probablemente muchos pasajes de su niñez y esa es la misión del cine y del arte evocarnos cosas evocarnos emisiones emociones y esta película lo logra sin duda me alegro que estés con muchos proyectos me alegro una etapa de vida y gracias cuando quiera encantado por aquí mismo se puede ir les vengo a contar otros proyectos más ya pues felices sé que mañana te levantáis temprano así que dale nomás muy temprano a trabajar a trabajar para que seáis más de lo que yo he sido los viajes en el sur se viene una exclusiva en este momento querido Pancho Pérez Banen una exclusiva en nuestro programa Mentiras Verdaderas porque una amiga que es de la casa es Gelo Esugni tú tuviste la oportunidad de saludarla fue un encanto estuve conversando con ella podemos hacer algo que yo la presento entonces ella aprovecha de darte el besito y ahí hacemos el intercambio ¡Gelo Esugni! ¿Dónde estás Gelo? Gelo que está estupendo mira te quise presentar mientras tal Panchito aquí todavía nos conocimos lindo dale un besito aprovecha vos otra madrugadora otra madrugadora así que vas a tener que conversar un ratito nomás con ella ¿qué estaba reclamando? si me quiso retar a mí ¿por qué entrar yo primero? porque yo quería estar primero para irme temprano para mi casa pero hijo es el programa bueno que hay que hacer hasta el final ¿cómo vas a contender que me quiero ir al tiro? pero si me levanto a las 6 que vi todos los días iba y a ver que me levanto si por la mañana me grabaron cuando me levanté con las patas a la rastra ¿es más bonito en persona o no? más lindo muy lindo muy lindo ¿qué le gusta de Pancho Pérez Banel? no yo le voy a dejar para que con ver tiene cara paisano tiene cara paisano si claro yo tengo por ahí su tiene cara paisano tiene cara paisana pero es impresionante porque no tiene nada de guata yo ya tengo guata ¿cuál es el personaje que más le ha gustado? ¿vió Dama y Obrero usted por ejemplo? sí o sea nunca la vi pero veía la sinopsis que eso era imposible ¿y en qué momento? además con todas las cosas que tiene que hacer pero la sinopsis la veía una vez en la noche creo que lo repetía en la noche ¿cuántos casos diarios le toca a eso? mínimo mínimo 7 o 8 imagínate todo lo que hay que estudiar para eso podría ser un personaje teleserie de Gelbe o una actriz influenciarse en Gelbe para ser un personaje ¿te gustaría ser un personaje teleserie? me encantaría ¿eh? y le pega ahí a la actuación ¿no? sí bueno ya saben áreas dramáticas áreas de ficción canales de Chile aquí tienen una actriz la nueva promesa pero ya estoy vieja ya a los 20 años ¿cómo que ya estoy vieja? no a los 20 años no siempre hay tiempo mira estás guapa estás llena de vitalidad de energía eso es todo lo que se necesita nada más pero a los 20 años uno se mete en el que no pero ¿por qué? te ves de 24 ay que lindo estás perfecto ya no me lo abrace tanto ya los dejo porque si no mañana me va a echar la culpa a mí que no puedo descansar y van a haber algunos que van a quedar presos por mi culpa muchas gracias chao Pachito que te vaya bien gracias ándate por aquí mismo para que no te dis toda la vuelta ándate por aquí mismo ya gracias Panchito Pérez Vanni espectacular tremendo actor ¿me puedo sentar? oiga tome asiento nomás gracias ¿pero sabe qué? ¿qué? cámbienme la música pónganme tensión al tiro y vamos a hacer por ahí a ver por qué estoy enojado ¿por qué estoy enojado? prendo la tele y yo me despierto de eso a las 8 y media de la mañana por lo general tarde te despertai ya supiera la hora de verdad prendo la tele y ahí está Gelo Sogni en mega ahí a las 9 prendo la tele para allá en Chile Edición Gelo Sogni después prendo la tele para acá en el 13 Gelo Sogni después en la red Gelo Sogni ah regalo regalo que regalo que lindo para ti mira un póster de la película ay que lindo y para mí nada mira un diario de la película y para ti también un diario de la película espectacular gracias Pochito para que no se la peran con mucho cariño espectacular pues ya papito un millón de gracias como decía el Rafa la Neva fantástico muchas gracias bien Pochito me gusta eso que los invitados vuelvan a entrar los cuatro larras oiga como eso de que bueno me fijé en los canales que estuve revisando ahí para todos lados la encuentro ahora que me encuentras ahora no seas tan al araco no seas tan al araco anda media tristona no yo nunca ando triste que me dijeron que estaba complicada con el marido que no se que cuestión ay no me toquí el tema filo ya pasó ya era como dicen mis presos pasó ya fue ya pasó pero pero cuénteme para los que no sabemos si no le va a entrar a picar Maya pero que pasó si yo no se que pasó nada que yo haga una cosa ¿qué? piense bien que me va a decir porque yo me voy a ir a una pausa comercial ahora y además tenemos todo registrado en el primer capítulo del docu reality de Helwe Zucni nuestra panelista en mentiras verdaderas que tiene mucho que contar panelista usted es mi reina aquí usted es mi reina aquí gracias lindo lindo precioso primer capítulo del documental de Helwe Zucni inmediatamente después de esta pausa comercial un poco enojado con ella porque la he visto en todos los canales pero antes de eso pero no es culpa mía porque yo le gusto a la gente y me llaman de los canales para invitarme pero a usted le tiene que votar más nosotros pero si a mí me gustan todos lo que pasa mira te voy a explicar lo que pasa es que a mí me llaman para invitarme de verdad yo no estoy llamando a la gente y de hecho hay montones de periodistas que me llaman y yo no les puedo contestar y les contesta mi asistente porque estoy atendiendo a mi público porque para mí es que mira yo quiero dejar quiero dejar en claro algo y manifestárselo a todo el mundo para mí es más importante o sea para mí el después de estar acá en la televisión porque me encanta la televisión y todo pero para mí es más importante mi pega pues mi gente mis presos mis presos son pero sustancialmente más importante que ir a un programa de televisión cuéntame la copucha que ha pasado durante todos estos días porque me perdí solo sé que en el primer capítulo que se viene del docu reality de Gilles Zugni hay un conflicto al parecer con tu hija lamentablemente ¿por qué? ¿qué pasó? lo que pasa es que el docu reality ayer en la noche cuando llegué con don Eduardo a que nos iba a grabar con las tres niñitas ellas no quisieron bueno una de ellas no estaba porque estaba en la universidad y la otra no quiso se enojó por unos comentarios que yo hice en la mañana en el mucho gusto de Megadrive ¿y qué comentario hiciste? no hice comentario dije la verdad nomás ¿qué verdad? dije la verdad de mi vida conté que había sido había estado a casa de años y que había sido inmensamente feliz y que después me había separado y me había enamorado de otro hombre que era un chileno y eso no les gustó a las niñas se enojaron las cabras con eso se enojaron y después te enamoraste de ese chileno pero ese ya no no estaba ya tampoco ¿hasta ahora? ¿hasta el día de hoy? ¿sí? ¿sí? ¿ah no sabía que estaba bien parejada? ¿y durmís cucharitas y toda la noche? no ¿no? pero ya voy a estar con él ¿ah y por qué no está? porque ahora no puede estar ¿no puede estar? pero ya pronto estará tenéis tanto enigma ¿eh? ¿sí? no pero por esa historia yo voy a contar voy a cobrar pero no me podí cobrar quiero saber esa historia voy a cobrar anda no me digáis que está en Canadá ¿qué pasa? que está en Canadá ¿está dentro? no no en Barcelona ah en Barcelona en Barcelona ya yo pensé que era uno de los que estaba en Canadá no oye música de tensión señor director ¿Estáis bonitos hoy día? Me gusta ese vestido Es más antiguo, tiene como 5 años Es que con el tiempo feo no hay que ponerme Monté de pie, por favor, para verte Mira, mira, qué bonita Dios me la bendiga, ya Oye, qué espectacular ¿Sabes qué me pregunto yo? ¿Cómo se vería tu hija con un vestido parecido? Ay, mamá, eres mil veces más linda que yo ¿Más linda? Porque es hermosa, tu novia ¿Estás así, po? Tu novia, está bien rica Tu novia, me encanta tu novia Oye, ¿es verdad que estás enojada conmigo? ¿Por qué le hicimos te doy, o no? No, si no están enojadas contigo Ni con nadie en la televisión, están enojadas conmigo Ah, contigo Es que yo llego y hablo, po ¿Cómo se llama la...? ¿Tu novia? Fadua ¿Cómo? Fadua Fadua La mayor, esa va a ser tu novia ¿Qué significa eso en árabe? Que no sé No, un nombre propio Ya, Fadua Fadua, hola, soy tu novio Quería decirte que Gorda, no te enojí Voy a la casa luego Pero no te enojí Si tú sabes que tu mamá de repente habla estas cosas Pero por eso la queremos Así que no te enojí Y espérame con un kutbe Ah, hace rico al kutbecito ¿Le queda bueno? Le queda bueno Ahora te vamos más Oye, un kutbe ¿Cómo se llama la salsita esa que es bien rica también? ¿Cuál? Que se hace como con yogurcito ¿El lapán? El lapán Un kutbe con lapán Le gusta el lapán Sí Mira Y eso no le gusta mucho a la gente No, pues ya es bueno Y la hojita parra, los zapallos, lo hay probado Canta, todo eso ¿Sí? Todo eso No, todo eso usamos nosotros Invítame a poner el día Ya, pues Pero hacen las niñitas, no Ya, pues Ellas son las que cocinan Yo ya no cocinco Y en algún momento yo me puedo sentar así Como en el sillón Y que me bailen todas así ¿Qué pasa eso? Si querés que bailemos, bailamos, po ¿Sí? Y yo ahí nomás Todos bailando Oye, ¿cómo fue la experiencia de grabar el docu-reality que viene ahora? Ya lo vamos a mostrar ¿Cómo fue el primer capítulo? No, simpático ¿Simpático? ¿Sí? ¿Partió desde el comienzo, comienzo, cuando despertáis y todo? Sí, me despertó Don Eduardo, valor Valor Porque eran las 6 de la mañana Y yo estaba más encima sin mi Evelyn Porque como el fin de semana fue largo Mi nana se fue para nacimiento Ya A su casa Ya Y total, que no se fue nada de nacimiento Al final se fue para Pucón Ah, qué mire Se fue para Pucón con el novio Mira la vivita Ya, y total, que igual es incómodo en la mañana Porque tengo que hacer tantas cosas Piensa que me levanto a las 6 Salgo a las 7 y media Salgo con el pelo mojado Sin pintura Sin ponerme mis anillos Ni mis collares Salgo No, atrás Acá en el equipo hay otros que salen con el pelo mojado Pero más temprano que tú Oye, por favor, ponte de pie Ponte de pie Música de expectación Música de expectación Porque llegó el momento Habemus primer capítulo De este docu-reality De Gelo Esugni Y sus tres bellas hijas Que también participan Gentilmente Eso sí Tres minutos de pausa comercial Yo regreso Toda la intimidad El lado B Lo que desconocemos De esta tremenda mujer Gelo Esugni Por primera vez en televisión Su primer capítulo Docu-reality Mentiras verdaderas Comerciales Esperando el docu-reality De la abogada Mamba Khan En Mentiras verdaderas Qué risa Dice Arroa Polita B Nuevamente Muy graciosa la abogada Dice MG Ramenzoni Toda la gente Está tirándote buena onda Con este primer capítulo Que se viene No, porque hay algunos Que igual me pelan Pero así eso pasa Pero ahí se preocupa Mi hija De devolver los Twitter Porque yo A mí me hicieron la cuenta De Twitter Ya Pero yo no lo sé De manejar Porque yo no tuiteo Tienes que meterte Pero es que no tengo Tiempo para nada Pero es que conociéndote a ti Te vas a poner malas pulgas Con la cuestión Claro Me vas a picar Entonces qué pasa Que las cabras chicas Se pican y contestan ¿Cachai? Y ellas Y ellas andan a hacer el Twitter Y me lo revisan Día por medio Y gracias a amigos Les ponen cosas y todo Pero yo no escribo nada En qué momento Tienes que meter este En el mundo del Twitter Pongámonos de pie nuevamente Aprovechando que Estáis rica hoy día Con ese vestido Me gustó mi vestido ¿Tenías alguna foto De tu hija, ¿no? De mi polola De tu polola A ver, tendría que ver En la agenda ¿Dónde tenés la agenda? ¿Quién me trae A donde tenía la cartera? Ah, pero para qué me complico Pues estar en el doco, po ¿La puedo ver en el doco? No, no salió No salió No salió Mi amor Mi amor Participa por favor En este doco La agenda la tenía Al lado de la cartera Pero pásame la cartera ¿Cuándo la voy a traer Acá al estudio? Pásame la número Pasa nomás, Maylita Así como ¿Cuándo la voy a traer A la música Ahora a ver qué pone Oye ¿Cuándo la voy a traer Al estudio? ¿Cuándo la voy a traer Al estudio? Al estudio O sea ¿Queréis que bailemos árabe? Ya vos Ah, quieren que bailemos árabe Ya vos, pégate un baño Pero pongan buena música árabe Y yo bailo árabe Ya, pero si esta es la que tenemos A ver, que a ver Pon otra Pon la nota No, no me gusta Ay, pero Te ponía exquisita No, pero es que yo bailo Pero yo bailo con buena música A ver, cambia a otra música Abbieameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameame Para, para, para. Pero me tirake el movimiento. Pero si así se baila, pa. Muy acelerado. Pero si así se baila. Pero con música más movida, su música no es buena. Oye, ya. Pero es que me gusta, le lleventan la sangre. Es que me pone nervioso tanto, pechuquismo, pa. Pero si así se baila, pues se mueve mucho las manos. Ya, así. y la voy metiendo ahí. ¡No, no, no! ¿Cómo es? ¿Qué hace? El hombre árabe no hace nada, se ha hecho así. No, pues el hombre árabe se queda... Se ha hecho ahí, ¿no? No, para que la mujer le baile. Se ha hecho ahí mientras le dan hojitas de parra. Muy machista el hombre árabe, ¿o no? Sí, la mayoría. Machista. Vamos quedando poco buenos, ¿ah? Al parecer. Oye, Gelue. Pero es que en cierto modo el machismo no es malo, Jan Filipe. ¿Cómo así? No, no es malo. ¿Te gusta el hombre peludo? Es que uno, ¿sabes lo que pasa? Uno es mujer y uno tiene que cumplir el rol de mujer. Y el hombre es hombre y tiene que cumplir el rol de hombre. ¿Separar las aguas, esto? Pero evidente. Oye, ¿vamos a ver el primer capítulo? Ya, veámoslo, veámoslo. Ya, veámoslo espectacular. Señor director, rájese con unas luces, póngale color. Póngase de pie usted también. Ahí está. Capítulo estreno en Mentiras Verdaderas. Gelue Zubi. Conocida como la abogada de los narcos. Claro, usted la puede pillar ahí en tribunales dando vueltas. De lunes a viernes en el centro de justicia. Pero, ¿qué pasa en su vida en el lado B? ¿Qué pasa con sus hijas? Primer capítulo del docu de Gelue Zubi en Mentiras Verdaderas. ¿Qué pasa con sus hijas? ¿Qué pasa con sus hijas? Aquí me demoro como 15 minutos a tomar el marido Estoy tomando la leche con la falta de acostarme en mi cama maravillosa te amo pero no puedo y ahora me voy a duchar Todavía estoy durmiendo Cargué los celulares y ya puse a cargar los celulares Ya, ahora me voy a dar Ya, chao Todavía no despierto Valor Menos mal que no te deje la ropa lista 2 horas de media comí hasta el cero Ya remasé mi crema en mi pelo A ver si enredo esto Tengo calor de estas que me subió a la presión Y ahora me peino lo más rápido posible porque ustedes pueden ver que me levanté a las 6 de la mañana y son 5 para las 7 y todavía no termino de nada Mamá, estoy lista No hay nada peor que levantarse temprano y lamentablemente estamos que levantarme todos los días a las 6 de la mañana Ok Quiero poner el sacador de pelo sacado Me alcanza a sacar más el pelo La lata es en invierno cuando llueve que salgo con el pelo mojado A ver cómo me queda esta pinta Me voy a dar tu gordita con el pantalón pero me la cuento Ya Aquí me queda me queda me queda mi abrigo que saqué ayer Esta polera la voy a guardar Que tenga que morir de calor Ya se acabó la mañana O sea está empezando la mañana Ya cuidad vamos Uy uy ¿Qué pasa? ¿Qué te falta mi amor? Se las 7.25 Gaya ¿Ah? ¿Qué te falta? No, no, no 7.24 Uy Samia Estaban grabando mi maldad ¿Cachaste que es un agotamiento pero con cuatitas en la mañana? Yo sé que salía a las 7.30 Me demoré media hora en llegar acá y llegué justo a las 8 y haciendo mis maniobras y todo a los tiempos Tuviste las maniobras dolorosas que hice Lo que pasa es que estoy invitada al mucho gusto desde principios de marzo y nunca puedo ir por el tema del de que tengo que que tengo audiencia pero como hoy día tengo una audiencia a las 9 que es importante pero la vamos a suspender con acuerdo del fiscal entonces le pedí a una de las chiquillas que trabaja conmigo que fuera y que se encargaran ella hasta las 11 que hoy ya empieza la audiencia más delicada y ahí vuelvo yo Ahora como que me relajo ella Ya, ¿qué pasó? ¿Cómo te encontraron? ¿Qué cosa? Nada que me casé con un paisano de allá ¿Por qué? No, no dije que me pegaba Que agradezca que no dije que me pegaba Ah, no, sí, sí dije que me había sacado las chuchas dos veces Y bueno, y él todo lo que me desprestigió y todo lo que me desprestigió ¿Qué colegio? Si él me desprestigió que era una charmuta que dejó de botar a sus hijas y todo lo que me desprestigió Bueno, ahora le estoy cobrando la palabra Ya está La verdad que el papá hasta que llora ¿Por qué no lloró el culiado cuando me pegaba? ¡Fagua! El macer lo tengo guardado ya Espérate No, sí, espérate Tengo que sacarlo con la llave Dame la llave ¿Con la guantina? No ¿Lo sacáis tú? Sí Puta, que vamos a ir la caga con tu papá estoy vuelta loca ¡Fagua! Pero puta dice la guidad que el padre estaba llorando ¿Cómo se te ocurre? Nosotros no vamos a la misma vela y le doy el tiro No, nada que está para tu juego porque esas huevas son cinco minutos te famarían a ridícula ¿Cómo se te ocurre si el papá cuando fue tan malo contigo? No, pero ¿Cómo se te ocurre delante en la tele como si es culo que haces que mamá tiene en la cabeza? Pero el hueón ¿Por qué me desprestigia en mi colegio árabe? ¿Pero qué tenía la pena en el colegio árabe mamá yo voy a la universidad ¿Qué van a pensar de mí? ¿No pensáis en esa hueá? No, por no pensar no parecís seria parecís cualquier hueá si querís dedicarte a la tele que ya te sentaron a un panel de parámenla entonces ¿No me vengáis a hacer el ridículo acá? Espérate gordita, ¿no? Si me falta mi agua Ya pasan de los tatas sacáis la cuestión y nos vamos O sea, este ¿Qué va? La noche conversamos y yo tengo clase de 8 a 10 ¿Sí? ¡Marce! Ya Guachito No, es que deje masar y guardado en el auto para que no lo cuelgué ¿Ves? ¿Ves si está cerrado? Ya, me tengo que ir al me tengo que ir ahora a la audiencia No sé por qué estoy como cansada de ser donde he dormido 3 horas ayer pero la gente que voy ahora a la audiencia no quieren que las graben por favor La única lata que no me he podido ni pintar porque no he tenido tiempo más nada ni me he pintado los labios cuando siempre ando arregladita pintadita de labios ¿Qué pasó? ¿Qué siento? ¿Tengo problemas con lo que dijiste en el medio? ¿Sí? ¿Me puede costar un poquito eso? No, mejor ni lo repitamos para que no se expanda más Ay, porque mira tío, soy tan libre y digo lo que pienso lo que siento ¿Cachai? Hola, ¿cómo está? Entonces igual a la gente no le gusta ¿El sábado se repite el asado? ¿Sí? ¿Ya? Vengo a una audiencia con un robo a un... a un... a una bodega y unos robos de unos autos A eso vengo Y ahí me pinta Hola, buenos días ¿Me están siguiendo? Ya chiquilla, vamos Hola, ¿cómo está? ¿Aló? ¿Sí? Sí, Gelwe ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué años cayó preso tu marido? Lleva cinco años ¿Y a cuánto está condenado? A catorce Ah, se puede quedar en diez Pero si tú me tenés las copias de sentencia yo te unifico de otra manera no ¿Ya? ¿Aló? Buenas, guía Ya ¿Y a dónde se me fueron los que saqué libertad? No, graben, sí porque si no... ¿A dónde están los muñecos? No, si no los van a grabar Ya Escúchenme ¿Saben por qué no quise aceptar? No sé si me entendieron Ustedes no cacharon nada No admitimos responsabilidad porque si no uno de los cabros va a quedar haciendo cuarenta días en la peni ¿Ya? Y el otro va a quedar con antecedentes En cambio lo que podemos hacer después es llegar a un acuerdo reparatorio Y se acabó el agua Ya Yo voy a bajar Yo voy a bajar Oye, nos juntamos acá abajo por el tema de las lucas No, si es que lo que pasa es que participaron con cuatro menores Entran, pues, papá Entran Participaron con cuatro menores y a mí me contrataron por los dos mayores ¿Cachai? Lo saqué en libertad No, pero después tienen que volver a juicio Sí, pues, lo saqué ahora pero tienen que volver a juicio pero en el juicio me las arreglo para que queden al menos tiempo posible Sí, voy a llamar a mi a mi asistente que no sé dónde están metidas ¿Aló? ¿A dónde estáis, Priscila? ¿Y por qué estáis allá? Porque estoy pidiendo la formalización de la... Pero así a la... a la... a la... a la Kati la mandó a esa mamá Ella no tiene poder en esa causa aunque se den ley ahora no le van a dar copias de tanta Pero es que es para pedir las copias a la Fiscalía Sur, pues Oye, estoy acá afuera del edificio para que te vengáis ¿Ya? Ya, vale, chau Se me acabaron las tarjetas donde no llena el tarjetero la pava Y yo ahora necesito que me den un minutico para llamar a mi oficina Aló Pati, ¿cómo estáis? Muy linda Bien, gracias Oye, mi guachita Voy a llamármela a Dani por favor, que estoy apurada Espera un poquito Aló Dani, ¿cómo estáis? Bien, ¿y ustedes? Bien Oye, gordita mandemos la lista a Santiago 1 Sí, que me la tengo lista Ya A ver Déjame poner gallos nuevos que estuve ordenando el Blackberry Pero espérate un poco No quiero que graben los nombres de la gente que voy a pedir No puedo porque íbamos atrasar a pesar de haber salido a las 7 y media dejé a la niña en el colegio y me fui al tiro al canal al Mega y eso supone que en el Mega yo iba a estar media hora pero estuve una hora y media entonces todo ese rato de la mañana me demoró y por eso que ahora me siento como un poco cansada a pesar que nunca estoy cansada porque tengo energía todo el día para poder trabajar y tengo que seguir con la energía porque tengo que hacer millones de cosas ahora en la tarde y lo más cruento es ir a mi oficina después de las 6 o sea, llego a las 5 y media a la oficina a las 6 y empiezo a atender público No, no quiero hablar del tema, Valor No, hoy día no tengo ganas de hablar del tema Sí, porque las cabras chicas se enojaron por lo que yo dije del papá Alegar es lejos lo que más me gusta Uno nace en la vida con un don y a mí Dios me dio el don de defender a la gente No, muy fome porque en los civiles ¿a dónde alegáis? No alegáis porque así es todo escrito y en familia nunca me gustó familia a pesar que en mi época se llamaba Menores ahí haría cagar a los maridos para que les dieran pensión a las mujeres no les quema duda pero no esta pega más entretenida ¿Te acomodas el abogado con nombre la abogada de los choros? Sí, me gusta y la abogada de los narcos también me da lo mismo no me molesta en nada la verdad Hola, ¿cómo estás? Bueno, y total que nada, pues ahora tengo que atender gente pero quiero ordenar los papeles porque tengo muchos papeles muchas causas que me llevé que hice resúmenes el fin de semana ¿cachai? Ya porque aparte me llevo a las causas los fines de semana hago resúmenes porque me gusta ir ordenar tener bien toda mi materia ¿ya? 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 ¿hola? ¿ya? 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 chao chao ya, pasen chiquillos para acá al tiro los atiendo a todos ¿aló? tráete las cuentas por pagar ¿aló? esto tengo que guardarlo ya está al final puta, no iba ni al baño esta hueá no me funciona ahora son las nueve en punto y y na, po menos mal que el fin de semana estudié para el juicio oral que tengo mañana así que ahora voy a llegar a echar una repasadita nomás y con los chiquillos ellos me acompañaron a la cárcel corrí para allá para acá apenas entré a última hora y pude entrevistarme con la imputada para efectos de que mañana tenga presto una buena declaración y yo pueda hacer una buena pega ¿qué quieren que les diga? que mi trabajo es un trabajo que mucha gente lo mira como sucio que es un trabajo que lo miran como escoria del esnable pero la verdad es que no lo es y saben por qué no lo es porque todo el mundo tiene derecho a defensa y cuando tú entras al centro de justicia hay un tremendo letrero donde está la defensoría que dice sin defensa no hay justicia por ende si yo no defiendo a los delincuentes van a haber defensores públicos pagados por el Estado con los impuestos de todos nosotros que los van a a contratar para que defiendan los mismos delincuentes que defiendo yo con la excepción que yo no defiendo a aquellos que hacen daño y que hacen daño de verdad y saben quiénes son los que violan y los que abusan de niños a ellos yo no los defiendo pero si defiendo a los que roban a los que trafican total el traficante a nadie le pone la pistola en la cabeza para que fume droga y los que roban bueno yo también me he pegado a la buena y a mí también me han choreado así que qué voy a decir nada más se me ha acabado el café chao Néstor mi nana estaba acá colgado acá llegué la pago donde está la U no suba nadie ¿por qué? porque no no quiero que suba nadie ¿por qué está lleno de hábitat? ¿a dónde está ahí huidad? ¿ya qué pasó? no suba no quiero que graban a ver ya ¿qué te pasó? no, no cuando llegue la pago vamos a hablar todas ay vamos a hablar todas ¿de qué? y yo que yo como responsable la venganza si sirve el plato frío ya pero yo soy la que después en el colegio mañana viste el programa todos todos van a andar comentando mamá las cagas ¿y qué? ¿y por qué se puso a llorar? porque dije que me había pegado en dos oportunidades no podí decir eso en la tele mamá ¿por qué no? no lo vi ya tengo víctima fui una víctima de tu papá y tú también te lo tomaste esa guardia no se dice desubicada no se dice mamá ay ¿y qué más dicen? no me lo cagué ¿qué te pasa? qué vergüenza estoy indigna contigo indignada así que ágate mejor y no traigan más cámaras ¿ya? que esto no no es ahora voy a descansar y mañana a las 6 de nuevo con mi Evelyn Evelyn tenemos que ver la ropa para mañana ¿qué? tenemos que ver qué ropa me pongo mañana qué ropa mañana nos vemos en el programa ya chao chiquillos chao ahí estábamos viendo el primer capítulo de este capítulo de Hello and Sufri oye es movido tu día bastante movido lo que pasa y todo pero no grabaron la parte más interesante cuando corría yo de una cárcel a otra ¿por qué no grabaron eso? el periodista el que va grabando iba así afirmado porque me demoré entre el centro de justicia la cárcel de San Miguel donde ahora hay puras mujeres me demoré como 6 minutos 7 minutos viene en el segundo capítulo seguramente ahí va a salir también eso no creo porque eso iba al medio del día oye según el último censo que entregó bastantes datos aumentó el número de mujeres que están a cargo del hogar de esta suerte de matriarcado y tú formas parte de este tipo de porcentaje también es muy difícil en Chile llevar una casa llevar una familia ¿cómo es ser padre y madre al mismo tiempo? para mí es complicado tú viste que ahora me da una lata atroz porque igual pusieron garabatos yo le dije a don Eduardo el caballero que grabó que omitiera el tema de los garabatos ¿cachai? que omitiera el griterío que tuve con las dos niñitas pero a la televisión le gusta esto de los conflictos y seguramente eso atrae al público y sube el rating me imagino que por eso lo pusieron o sea que también en el formato de la docu realidad es que ¿sabéis lo que pasa? que lamentablemente con esto no creo que haya más docu realidad porque las cabras chicas no van a querer prestarse deben estar indignadas ¿te fijas? ¿y tú lo conversaste en algún momento con ella? no, pues si esto ocurrió ayer pues mi amor ¿y fue por lo que porque dijiste en algún momento en Mega? claro que les da vergüenza por el colegio, etcétera ¿cachai? es básicamente por lo que tú dijiste de que tú fuiste maltratada por tu marido en algún momento y eso generó el problema con tu vida sí, pero afila el problema no es ese el problema es que se va a seguir se va a seguir difundiendo y todo y es un tema superado para mí ahora es un tema superado pero también un tema súper delicado para muchas mujeres que también lo están viviendo tal vez es bueno que estos temas se toquen y que la gente tenga la posibilidad de poder analizarlo de poder sentirse también en alguna posición empática contigo no, pero es que ¿sabes lo que pasa? que ahora en día todas las mujeres que a los maridos les pegan un grito van y denuncian de inmediato así es que yo creo que ha bajado mucho el nivel de la digamos del del maltrato de la violencia intrafamiliar yo creo que eso es bueno evidentemente que es bueno que esté en la palestra hace mucho tiempo atrás había una cantidad de homicidios que no, no, no me gusta ocupar la palabra de homicidio porque no existe pero hay una cantidad de homicidios no, porque es un homicidio en definitiva es un homicidio no hay por qué establecer la diferencia entre hombre y la mujer pero pero eso ya ha ido disminuyendo gracias a eso gracias a la denuncia en definitiva gracias a la denuncia han bajado los índices pero igual tú ves harto en el centro de justicia de mujeres que que reclaman porque son maltratadas por los maridos y todo. Oye, pero igual podés tener una conversación con tu hija. Llegar a buen puerto, no tiene por qué quedar todo así como revuelto. No, si ahora filo. ¿Sabés qué? Ahora estoy enojada con ellas, así que filo. Porque igual encuentro que me faltaron el respeto al gritar de la forma que gritaron. No deberían haberme hablado así porque yo pienso que soy una buena madre. Porque yo trabajo y todo lo que hago lo hago por ellas y para ellas. ¿Te fijás? Por eso te preguntaba... Entonces igual me dan lata. Ahora yo las comprendo y las entiendo, que estén molestas. Pero bueno, ustedes son periodistas y los periodistas les interesa lograr rating y tener un elemento importante que les permita captar más seguidores. Pero filo, ya pasó ya y topón y... O sea, ¿cómo se dice? Borró ni cuenta nada. Yo creo que en definitiva, tal como te acabo de decir, también es importante que estos temas salgan a la luz de alguna manera. De que se comiencen a debatir, de que comiencen a estar en las casas también. ¿Cachai? Porque de repente pasa mucho que nadie dice, todos se quedan callados y después tenemos víctimas. Sí, pues obvio. O como quieres fallecer. Pero yo también creo que... Que no es capaz que sea yo mañana. No, no digas eso, no en broma. Yo también creo que puedes llegar a un buen término, una buena conversación con tus hijas. Sí. Mira, por ahora no me interesa conversar con ellos y se los digo acá. Si es que me están viendo que estamos enojadas, filo. Pero... Pero después voy a conversar con ellos. Creo que en dos días más se me va a pasar el enojo. Pero suegra, no te enojís con mi polora. No, sí. ¿La polora déjala fuera de ti? No, estoy enojada porque igual las dos son insolentes las mayores. Pero filo, igual se nos va a pasar. ¿Sabes cuál es el problema? Que se pasen de la raya porque yo comparto con ellas, soy como amiga. Yo no soy tanto mamá. Entonces ese es el tema. Que se pasan, se pasan, pasan la línea. ¿Por qué? Porque yo soy amiga de ellas, ¿te fijáis? Entonces al ser amiga de ellas se dan muchas más como facultades para poder reclamarme y decirme a mamá, pero qué, callar y hablarme con garabato y todo. Como yo soy garabatera, que también me da una vergüenza a todos que han salido los garabatos. Lo que más le pedí al caballero es que por favor omitiera los garabatos. Sí, yo también le pido lo mismo, pero son tan huevones estos tontos. Sí, sí. No hay caso. Sí, pero la gracia es que omitiera los garabatos porque no tenía sentido que saliera con tanto garabato. Qué vergüenza acá todo. Pero si todos hablamos con garabatos en este país. Sí, pero es que yo soy sumamente garabatera. Para el otro capítulo va a salir en inglés, me dicen. Ah, en inglés. No me gusta en inglés. No, a ti no te gustará en inglés. No, me gustan en inglés. Oye, ya se viene Marisela Santibáñez, compartiste con ella. O la travesti no más mejor o no. No, que pasa el tiro a la Marisela, pues sí ya la conozco. ¿Para qué la hacemos? Pero ¿dónde está nuestra querida Marisela Santibáñez? Oye, qué lindo vestido. Ay, mamá. Me gustó. Me quería bailar española ya que hay tantas árabes, ¿no? Claro. Hola, Marisela. ¿Cómo estáis? Qué espectacular. Los reality, los docu-reality son con garabatera. Pero es que yo nunca había hecho una cosa de esta, pues. Pero es típico. Yo no sabía que era así, pero es así. Pero es así hablamos todos. Oye, Marisela, siéntate acá, no te encontré allá y tan lejos, pues. No te vayas a estar ahí. Sin embargo, todavía falta otro personaje más para tener este debate en nuestro segundo piso en Mentiras Verdaderas. Creo que le demos un aplauso grande a Ariel Zúñiga, psiquiatra experto en todos los temas que guardan relación con la familia. Así que Ariel Zúñiga también. Bravo. Bienvenido a nuestro estudio. Bravo. Un gusto, doctor, por favor. Gracias. El profesor de la Universidad de Chile, Ariel Zúñiga, a cargo de todo tipo de conflictos familiares. Así es. Estábamos conversando de lo mismo que en Helwe, Ariel. Qué difícil es por momento cumplir esta función doble de padre y madre, de ser amiga también por momento. ¿Cuál es la ecuación ahí? ¿Cómo se maneja eso? Lo que pasa es que en Chile las familias monomarentales, y ahora las estadísticas lo dicen, son cada vez más abundantes, dirigidas por la mujer. Chile es un experimento bien extraño de un machismo matriarcal. ¿Cómo eso? El machismo en general es patriarcal. El machismo que existe en Argentina, en España, en el mismo México, donde existe una cantidad de femicidios impresionantes. Un machismo dado desde el padre, desde el poder del padre. En Chile es la mujer la que fomenta el machismo, y la que transforma en una sociedad machista. Entonces es un machismo matriarcal, donde la mujer finalmente dirige el tema con los hijos. Es bien raro, pero he estado así. El hombre en Chile... Cuando la mujer le dice al niño, los niños no lloran. Claro. Los niños no hacen la cama. No, usted le hace la cama en el mar. Usted le hace el plato más grande para el papá. Todo eso yo creo que tiene que ver con el machismo matriarcal de lo que usted habla, y de lo que tiene que ver con la cultura de nuestros papás. En mi caso tengo 37 años, incluso de mis abuelos, creo yo. Ah, que era como esa cosa donde se sentaba el papá en la cabecera, donde los hijos tenían que pedir la palabra, que los hijos tenían más derechos que las hijas. En tu cultura es totalmente machismo. Pero fíjate que no, acá en Chile no se da tanto de eso, Marisela. No, acá en Chile todos los hijos, hombres y mujeres, tenemos los mismos derechos. Ah, no, 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 sí. Una cosa son los derechos, otra cosa es lo que ocurre realmente en las cuatro paredes. Ariel, ¿qué consejos de tu sapiencia, de tu experiencia, se le puede entregar en este momento a Helwes con los conflictos de su hija, en definitiva, que cuesta llevarlo? Si no me cuesta llevarlo, si yo la hago corta. No le apretáis esa pregunta al caballero. No, pero también hay que respetarla. Sí, es complicado. Yo no sé si tú quieres que hable de esto, la verdad es que es un tema privado tuyo. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo pienso, yo ahora estoy enojada con las cabras chicas. No te tenés que enojar, no te tenés que enojar porque mi papá se enojó conmigo. Ah, son grandes. Son grandes, pero es que yo les doy mucha confianza, porque igual se nota, se nota como hablamos, porque somos como amigas, ¿te fijas? Y de hecho yo lo dije, la primera vez que vino al programa acá, que una vez me llamaron del colegio que yo me pusiera más madre, porque soy demasiado amiga de mi hija, ¿por qué? Porque si se mandan una embarrada, yo al tiro a ella, al tiro al lado de ella, siempre les comparto todo. Pero eso sí, pero yo le acabo de preguntar así como por el ladito, ¿qué es mejor? O sea, finalmente, se puede ser amiga de la mamá, yo sí tengo una relación de full amistad con mi mamá, pero siempre, ante todo, ella es mi mamá. Doctor, ¿cómo se maneja ese límite? Porque en Twitter también estaban mencionando lo mismo que Marisela. ¿Cuál es el límite entre la amistad y la paternidad? No tiene que ser padre, digamos. Ahora, tiene que generar confianza en los hijos de tal manera que los hijos puedan contar sus grandes problemas a uno y quizás uno pueda ser su principal confidente, ojalá la persona que más los ayude, pero uno es el padre. O sea, siempre tiene que estar esa límite, la figura de autoridad. Siempre tiene que estar ahí. La familia no es una democracia. La familia tiene una verticalidad de mando y las familias que conservan esa verticalidad, de alguna manera funcionan bien. ¿Y cómo se puede llegar a ese equilibrio, a esa alquimia entre decir, yo soy padre, necesito la confianza de mi hijo, porque hace una confianza de amistad, pero yo soy padre. Yo soy tu padre, coloco los límites, pero yo te amo y soy la persona en que más puedes confiar porque soy la persona que más te puede ayudar en el mundo. Por supuesto. Yo me acuerdo, mira, el ejemplo básico, ay, que yo creo que le va a llegar a muchas familias a la casa. Yo me acuerdo, en mi generación, mis compañeras de colegio, podían ver televisión con los pololos en la pieza. Mira el ejemplo básico. A mí no me dejaban. Siendo, tú conoces un poco cómo soy yo, soy súper polola, y qué sé yo, y nunca me casé tampoco. Entonces, tengo esa como libertad de mujer, pero sentí que eso era como no respaldar quizás un embarazo adolescente. ¿Me entiendes? De alguna manera, porque finalmente relaciones sexuales vas a tener en cualquier parte si tienes ganas. Vas a hacer lo que quieras. Yo una vez le dije a mi mamá, a mí por más que no me dejes ir a la playa, voy a ir igual. O sea, voy a hacer lo que quiera donde sea. Pero efectivamente eso es como, si querís fumar, cuando tengáis tu plata. No te la voy a fumar. Ahora es que el rico es un momento igual de ver la película con la frazada esa, cuando uno de repente pega la agarradita para el lado. Bueno, pero no quiero entrar en ese tipo de detalle. No, porque ahí te tenía tu suegra. Sí, con la suegra. ¿Y tú cómo manejas eso? ¿Cómo manejas la amistad y la maternidad? Es complicado. No, porque mira, lo que pasa es que para mí el asado de mi hija mayor es súper importante porque ella como que juega el rol de madre de la casa y yo soy el padre. ¿Por qué? Porque ella es la que se encarga de llevar a la hermana al dentista, ella es la que se encarga... ¿Tiene que pasar eso? Un hijo se parentaliza. Ese es el problema. Entonces la niña me hace todo, yo la mando a depositar, la mando a pagar cosas importantes, le digo mamita, lleva a tu hermana al médico, lleva al dentista. ¿Tiene que pasar eso donde ella te diga, y cuándo yo? No, porque ella me dice, porque ella sabe todo lo que yo trabajo y yo trabajo para ella y las tengo como reinas, ¿te fijáis? Sí, sí, entiendo. Una cosa por otra. Entonces ellas ven que yo me sacrifico tanto por ellas que deben decir, pucha, mi mamá se saca a la muerte trabajando y llega a las 11 de la noche y ven el ritmo de trabajo que tengo, que lo que ustedes mostraron en la televisión no es nada, porque faltó que mostraron cuando corro de un lugar a otro, a una cárcel a otra. Entonces ella es mi brazo derecho, la mayor. La del medio es una niña, es una suerte, claro, es una suerte entre niñitas, adolescentes, ¿te fijas? Y mi regalona, mi chiquitita, mi bombona, que ella es la reina y la dueña de mi vida y de mi casa. Lo que tiende a pasar en estas familias monomarentales es que uno de los hijos asume el rol del padre faltante. Y ese muchas veces es un conflicto porque ese hijo tiende a madurar más rápido que lo normal, toma responsabilidades que no le corresponden a veces, que no entiende muy bien muchas veces y también asume una cierta autoridad sobre los demás hermanos que muchas veces entran en conflictos por eso y también empieza a retar al padre o a la madre que está ahí teniendo una autoridad que muchas veces sobrepasa el límite de lo que es los hijos. Hay unos cruces que son complicados. Y hay un momento donde el hijo se va un poco a revelar, yo tengo la sensación que a mí me pasó un poco, conservando que tengo un gran padre y una mejor madre todavía, pero mi padre trabajaba fuera de Santiago, digamos, en terreno, entonces su figura muchas veces no está estando presente de otra forma, ¿no? Claro, pero físicamente no en ese momento. Pero físicamente no, entonces la que aprendió a manejar rápido fui yo y soy la menor. Hasta cualquier eventualidad. Y claro, entonces la que resolvía ciertas cosas como más de la casa, mi hermana por otro lado tenía mucho más que ver con la cuestión más doméstica y mi mamá la llevaba toda, mi mamá toda, toda, absolutamente, desde las notas, desde el estudio, de aprender a leer, del coscacho, de todo eso mi mamá. Doctor, otro tema que salió a la palestra aquí es la violencia intrafamiliar. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cuáles son los códigos que hay que tener? Es una nota súper amplia. Bueno, la violencia intrafamiliar en Chile es un problema importante. Latinoamérica tiene un problema de violencia intrafamiliar muy grave. El femicidio que existe, por ejemplo, en México es aberrante. Las Naciones Unidas nos reconoce a nosotros porque tenemos el foco de femicidio más grande del mundo. Eso es a Juárez. Entonces, la violencia acá llega al femicidio, digamos. Es un tema cada vez más importante de atacar. ¿Qué secuelas puede dejar la violencia intrafamiliar al interior de la familia? Porque, por ejemplo, lo veíamos en el caso de Helgo, ¿tú sientes que quedó algo ahí también con tus hijas? ¿Alguna rabia pendiente? ¿Lo interpretas de ese modo, no? No, no. ¿No quedan secuelas? No, porque ellas tienen súper buena relación con el papá. Ahí se notó que hay una lealtad con el papá que te la cobraban al tiro. Claro, me la cobraron al tiro. Sí, me la cobraron inmediatamente. Mira, la violencia intrafamiliar la verdad es que puede dejar huellas a ese por muy largo tiempo. Más que nada en las mujeres. Los hijos hay que enseñar de inmediato que eso está mal, es incorrecto y es sancionable. ¿Se puede repetir el patrón? Para que no se repita el patrón. ¿Es que el ideal es que no se repita el patrón? Para que no se repita el patrón. Porque hoy día en Chile, en Chile maya de la violencia intrafamiliar, que estamos hablando de los padres, que se yo, de lo que pueda producirse dentro del hogar, hoy día estamos en una gran campaña por la violencia en el pololeo, no la violencia en el pololeo, tema que antes ni siquiera tratábamos, que ni siquiera, como que no venía a colación. Y hoy día es más frecuente que lo que usted puede imaginar en la casa, o sea, de verdad que cabros que pololean, y esto es transversal, esto no es trato bajo, como todos suponen, es transversal. Y en la puerta de ingreso también otro tipo de violencia futura. La violencia verbal, que la podemos hacer en televisión, entre parejas mediáticas, entre que salen en los programas juveniles, que yo en ningún momento los estoy criticando ni nada, pero vemos como se pueden llegar a agredir verbalmente hasta en la tele, entonces hay que tener mucho cuidado yo creo con ese tema. Querido segundo piso, los quiero llevar a un tema que ha estado en la palestra durante los últimos días y guarda relación con la pensión alimenticia, un tema que siempre trae problemas también familiares, por eso está la presencia del doctor el día de hoy, me refiero a otro doctor, al doctor Galilea, que se niega a pagar la pensión porque considera que es muy alta, son aproximadamente 8 millones de pesos, no les quiero contar más porque todo está en esta nota. Nuevamente el cirujano plástico Carlos Galilea fue condenado a 15 días de prisión nocturna por negarse a pagar la pensión alimenticia de sus dos hijos, es decir, 4 millones mensuales por cada uno. Esta mañana el doctor se dirigió al cuarto juzgado de familia para obtener una rebaja a la suma cancelar, pero en vez de esto el tribunal ordenó prisión nocturna, la misma pena que cumplió hace más de un mes cuando se declaró en rebeldía tras negarse a pagar la millonaria suma. Anoche el doctor Galilea comenzó a cumplir el dictamen puesto que se mantiene firme en su postura, ya que según él no puede ni quiere pagar una suma que considera absurda. Ahí estábamos revisando esta nota, la suma es considerada absurda, son prácticamente 8 millones de pesos, sin embargo su ex mujer argumenta que él llegó a ganar 99 millones de pesos al mes en algún momento. Ahí se genera el problema, estuvo en reclusión nocturna 15 noches, para que la redundancia... Comenzó de nuevo. Comenzó de nuevo. Anoche. El problema de la pensión alimenticia trasciende a la pareja y pasa a ser un problema de la familia, doctor. Claro, lo que pasa es que aquí pareciera que hay más motivaciones que solamente el dinero. Muchas veces la pensión de alimento y los hijos son elementos de transacción que tienen que ver con problemas emocionales, que queda todavía la pareja que está separada. Entonces muchas veces a través de los tribunales, de las pensiones de alimento, de las visitas, se trancen problemas que son emocionales. Exactamente. Y no problemas que son realmente lo que los niños necesitan. Son entre comillas las deudas pendientes que vienen del coche más que de la billetera. Nadie piensa en los niños. Qué buen tema, porque finalmente los más agredidos acá son los niños. Y por otro lado, también en los estudios se habla de que el 70% de la gente afectada con el cuento de las pensiones alimenticias es gente de estratos más bajos. Sí, claro. Ejemplos como este, yo de verdad a mí siento que vienen a enlodar una labor que se está haciendo en beneficio de los niños, por supuesto, de los niños de padres separados, en beneficio de las madres abandonadas en caso de que no tiran en trabajo. Pero hay también una agrupación de padres que exigen derechos. Y yo creo que este tipo de ejemplos vienen de verdad a ensuciar un poquito el cuento. Son 8 millones de un supuesto caballero que gana 90 o no sé cuántos millones, pero 8 millones de pensión alimenticia, de verdad, pensando en que es el, si no me equivoco, el 40% de un sueldo mínimo máximo que debe pagar un padre por un hijo, y el 30% cuando hay un segundo hijo. De verdad que esto excede todo, excede todo. Yo sé que existen hombres que esconden sus documentos ante la ley para no pagar una pensión, pero también hay mujeres que mienten ante la ley también, utilizando todo eso que dice el doctor, esa cosa emocional que te queda porque el hombre te engañó, y finalmente, ¿quién es la víctima? Si no los niños. Y además la ley es lo que salen perdiendo. No aprobando a las mujeres. Yo sé que tu campo es distinto, sin embargo, desde tu visión de la abogacía, ¿qué te parecen estos casos? ¿Los defenderías? Este es un caso que, como bien decía Marisela, está más en el ABC1, pero ¿qué pasa con la defensa de los más pobres en la PC1? Exacto, es terrible. De acuerdo a lo que yo he escuchado, porque yo no me manejo en materia de familia, y tampoco he ido a audiencias de la misma naturaleza, pero tengo entendido que es terrible, ¿por qué no les dan más del 30, 40% con suerte, Marisela? Eso es un sueldo mínimo. Eso es lo que dice la ley. Y lo que he escuchado, de acuerdo a otros colegas, les dan el 25, 30% a las mujeres. Mira, yo soy también familiar, convengamos que ha mejorado, porque antiguamente los hombres podían declarar lo que fuera, presentar una boleta y ese es mi sueldo y, de ahí descuéntenme, actualmente esto es regido por impuestos internos, es bastante más serio, y yo creo que esto ha ido mejorando, sobre todo en las clases más pobres, la situación de que el hombre ya no puede mentir tan abiertamente. Ahora para mentir en una presión de alimentos realmente hay que hacer trucos... Y la mujer tampoco. Y la mujer tampoco. Porque puede incluso llevarte a la cárcel, tres años y tú presentas documentos falsos. Exactamente. Entonces eso es súper beneficioso. Acá en un caso que no lo conozco bien, es un caso totalmente extraordinario, el tipo se está resistiendo a pagar 8 millones de pesos y gana 90, no sé, puede ser perfectamente posible. Pero es que él argumenta que en algún momento gano 90, pero ya no. Claro, es que él puede ganar 90 en un par de meses porque está famoso y después ganar lo normal. Claro. Entonces hay que sacar un promedio. Pero a ver, ¿qué dice la ley? La ley dice que en el momento que... Es que si el tribunal le fijó 8... No, pero hay una cosa cara. El niño, cuando los papás se separan, el niño debe seguir teniendo la misma calidad de día, los mismos estudios que tenía antes. Y en un ejemplo decían, ¿y qué pasa cuando existían las clases de golf? Cuando existe el tenis, cuando existe la piscina, ¿serán realmente derechos necesarios? Yo creo que en este caso de los 90 millones, si el tipo gana 90 millones, no sé qué, ahí hay también una cosa de padre que él dejará ciertas cosas. Se distorsiona todo acá porque resulta que la idea es que el niño mantenga el estatus que tenía cuando los padres vivían juntos. Es toda la ley tendiente a proteger a los hijos. Ahora, lo que se ve en la realidad es que toda pareja que se separa, todo matrimonio que se separa se empobrece. Obvio que sí. Todo se empobrece. ¿Cómo hace su familia el hombre? Claro, el tipo ya no tiene más oportunidades de formar otra familia, si forma otra familia, todo se empobrece. La verdad es que la separación trae consigo una pobreza generalizada en la familia. Y esa es la realidad. Estimado, segundo piso, quiero seguir avanzando porque tenemos tantos temas los cuales abordar. La ludopatía es un tema que es absolutamente interesante, pocas veces se toca. Me refiero a quienes son adictos al juego. Se suicidó una persona esta semana producto de una deuda millonaria por la ludopatía. Vamos a dar una nota y la conversamos acá con el segundo piso. Qué terrible. La madrugada del lunes, una mujer ludópata de 53 años se suicidó en una de las habitaciones del hotel del Casino Monticello, ubicado en la comuna de San Francisco de Mostazal. Las razones para quitarse la vida se deberían a su adicción al juego. Lo que la llevó a tener deudas millonarias, además de una depresión que trataba con medicamentos. La brigada de homicidios se encuentra realizando pericias para determinar otros posibles motivos de este suicidio, relacionado con la ludopatía, obsesión que daña a quien la sufre y a su entorno familiar. La ludopatía es un tema cada vez más en boga, cada vez más gente en los casinos, jugando compulsivamente con deudas millonarias como es este caso, que incluso llevan al suicidio. ¿Cuántos ludópatas le ha tocado atender, doctor? Varios. La ludopatía es una adicción, no es una obsesión, como dicen ahí, no es un cuadro obsesivo. ¿Podemos establecer la diferencia para qué? Claro, la obsesión es cuando hay una idea fija que te da vuelta en la cabeza y tú le das vuelta a eso, y está todo el rato y no puede escapar de tu cabeza, claro. ¿Esto sería un impulso? Esto es una adicción, como cualquier otra. De hecho, hay una asociación de ludópata anónimo, que funciona con las mismas reglas que los alpónimos. Igual. Y tienen grupos de autoayuda igual, y se hacen test también para descubrir quién es ludópata anónimo. Igual que ellos. La verdad es que las adicciones en general han subido en el mundo, y la ludopatía es una adicción más. Detrás de toda adicción siempre hay un conflicto muy profundo. La adicción es la punta de un iceberg, de un conflicto psicológico muy profundo. O sea, la ludopatía se transforma en la representación de muchos problemas psiquiátricos que vienen atrás. Ah, que están abajo, claro, que están atrás. Y por otro lado también, como en las imágenes salen los casinos y qué sé yo, tú sabes que por ejemplo... ¿Van a legalizar? Pero no, hay países donde el póquer, yo soy una jugadora de póquer, y soy una jugadora de póquer a nivel de red social y todo. Y el póquer en muchos países está establecido como un deporte, ojo, como un deporte. Entonces hay que establecer que la ludopatía también en el juego son los caballos, son las apuestas, estas apuestas que son legales, que son legales, incluso la apoya. Y muchas que podríamos nombrar que también, ¿por qué no se hace nada teniendo este crecimiento en esta enfermedad? Porque es una enfermedad, finalmente... Es una enfermedad bien grave, sí. Porque hay muchos intereses. Doctor, ¿y cómo se determina eso? ¿Es delgada la línea de la ludopatía? No, no es tan delgada. Mira, hay parámetros que son bastante estandarizados. Cuando la persona empieza a gastar más de lo normal en jugar, ya sea apostando a caballo, en cualquier juego, cuando gasta más de lo que tiene, cuando cree que la próxima vez va a apostar el doble y va a poder recuperar lo anterior, cuando ya empieza a sustraer bienes para venderlo y poder tener dinero para jugar. Esto no solamente ocurre en los casinos y en los grandes lugares, tú lo puedes ver en almacenes, dueñas de casas jugando a las batas que no tienen. ¿Puedo decir algo? Hoy día en la noticia salió que el gobierno iba a tomar como medidas, pero en el fondo van a legalizar. ¿Qué van a hacer? Le van a dar patentes a aquellos salones, esos que podemos ver en San Pablo, en muchos lugares, que son solamente de juego, como eran los flippers antes. Pero ahora son solo las máquinas, pero las van a legalizar, les van a dar una patente, que en el fondo era como vamos a ayudar, pero eso no es ayudar, eso es legalizar algo que está siendo un problema. Y el almacén chico tiene la fortuna de tenerlo. Pero si en las poblaciones está lleno de máquinas, traga monedas. ¿Tú jugás o no? Porque en general los árabes son buenos para el juego. Todos los paisanos. ¿No? Sí, los paisanos son buenos. ¿Son secos? ¿Puestan constantemente en eso? Uy, mi hermano chico es cliente frecuente, no, aquí hay cliente frecuente, pasa, vive y muere en el casino. ¿Y a ti nunca te picó el bichito? No, no me gusta. Pero es conocido mucha gente que se podría catalogar como ludópatas. Sí, muchos paisanos, los paisanos te morían. ¿Y cuáles son las características que ve fundamentalmente en ellos? Características, yo creo que, bueno, mucha gente va por entretenerse, pero ellos son aquellos que apuestan pocas cantidades de dinero. Pero los que apuestan grandes cantidades de dinero es por el, pienso yo que es por la ambición de querer ganar más. Y ese querer ganar más lo hace perder, porque el casino siempre gana. ¿Por qué te prohibía la apuesta en Santiago desde el punto de vista legal? Las apuestas, ¿por qué me estás preguntando si son ilegales? Sí, ¿por qué? Porque en el fondo te provocan un, o sea, te provocan un perjuicio o las apuestas te refieres adentro, las cárceles. No, no, no. La apuesta en general. La apuesta en general es en Santiago. Si nosotras nos juntamos en la casa a jugar un póker, podemos jugar póker. Pero si apostamos, estamos cometiendo un delito. Yo creo que eso tiene que ver porque no hay como legalizar el ingreso, la plata, la boleta. Claro, porque está corriendo efectivo. Está corriendo efectivo. ¿Qué es que ahí me pillaste? ¿Sí? ¿Averigué o lo apuesta? Me pillaste, lo voy a tener que averiguar, me pillaste, porque te juro que no... Esta señora es bien grave, seguramente ella tenía varias condiciones para un suicidio. Para un suicidio se reúnen varias condiciones. Una, la persona tiene deudas económicas graves. Segundo, tiene más de 45, 50 años. Tercero, tiene una depresión, está tomando fármacos. Entonces, ella tenía graves problemas de fondo y más encima, creyó en esta ludopatía. La ludopatía siempre creía que iba a ganar la próxima vez. Que la próxima vez recupero todo mi capital y el doble. Pero es que pierdo, doctor. Bueno, pero es que es la trampa. Ahí tiene un rasgo para identificar un ludópata. El ludópata siempre... Yo, por ejemplo, soy buena para el casino. Buena, buena. A mí me encanta el casino. Pero no se puede estar a veces querer una ludopata en definitiva. No, no, no. ¿Por qué? Porque es la diferencia que está diciendo. Yo llevo una cantidad de plata, se me acaba esa cantidad de plata. O gano esa cantidad de plata, gano el doble y te pago. Y frené, y te voy para la casa, se termina la cuestión, pero no... Y si lo pierdo, digo, no importa. Aunque tire cinco lucas más, lo perdí, se acabó. ¿Y cómo se trata médicamente a un ludópata? Un ludópata hay que tratarlo básicamente como una adicción. Lo que da más resultados son los grupos de autoayuda de ludópatas anónimos que, hablándolo en un grupo, igual que los alcohólicos anónimos, sanan adelante. ¿Y se puede tratar con fármacos? Sí, necesitan fármacos, como muchas veces detrás. Hay mucha ansiedad, hay depresión y hay trastornos de personalidad bastante graves a veces. Entonces, lo que hay que tratar, como te digo, el fondo del problema, la ludopatía es solamente el fenómeno que aparece más a la luz pública. Perfecto. O sea, usted tiene que, a través de la ludopatía, en su trabajo, en su pega de psiquiatra, llegar al fondo, que puede ser un trauma infantil. Porque la señora no se mató, porque era ludopatada. Claro, por la cazuela que se está armando. Y eso es súper importante decir. ¿Tiene remedio? Sí, claro, tiene remedio. Son casos difíciles, pero obviamente tiene ayuda. La persona que está en una ludopatía está deprimida, está angustiada, tiene un problema de personalidad. Cree que en el juego esa persona va a poder subsanar todo lo que en su vida privada no puede hacer. Oye, Doc, y es verdad que la ludopatía tiene que comenzar, igual que una adicción como a las drogas y al alcohol, siendo el enfermo, digamos, el ludópata, el que debe reconocerse primero. Lo primero que hay, como en cualquier adicción, es yo soy ludópata. El paso número uno del alcohólico anónimo, yo soy alcohólico. Las últimas personas que se dan cuenta que tienen un problema son los ludópata. Se dan cuenta de la familia. No, yo tengo un juego, me gusta el juego, no es para tanto, igual que el alcohólico. El alcohólico no, si tomo un poco, no es para tanto. Puedo parar cuando quiera, cuando yo quiera, para. Doctor, quiero pedirle una paletía personal porque estoy preocupado por él, güey, por mi suegra. Ah, mi yerno. Mi suegra tiene que llegar a la casa. Está con algunos problemas con su hija. No, ¿quién te dijo a ti que tengo que llegar a la casa? No, pero te agarraste ahí en un momento. ¿Quién te dijo a ti que tengo que llegar a la casa? ¿Por qué me quería estar ahora? ¿A dónde te quería ir? No, pero ¿por qué hiciste ese alto? ¿Para efecto que yo me vaya? No, porque me imagino que ahora llegas a tu casa y que tenías que tener una conversación con tu hija, me imagino. No, ¿por qué voy a tener una conversación? Si es la mamá. Ahora voy a llegar a dormir y filo. ¿Se acabó el cuento? ¿Y mañana tampoco? ¿Al desayuno? No, no, si no hay desayuno. Es pura leche. Es correcto, exacto. Es la leche y calabaza, calabaza. Yo creo que cada persona es libre de determinar lo que hace. Pero evidente, si uno sabe lo que yo le digo a yo, que voy a pelear con él. O sea, voy a tratar de no pelear. Ahora, si tú me pedís un consejo, yo te digo que separa un poco el tema al papá, porque ellas obviamente le guardan una lealtad al padre. Y lo otro es la sobreexposición pública que estamos teniendo acá. Los hijos les molestan. Y a los padres también. Yo te lo digo como hija, a mi padre le molestó. A la niña le molesta. Después se viene el docu real y suyo, doctora. No, 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 ahí está. Doctor, otra paletía personal. Dígame. Vamos de programa. Si tuviésemos que definir un perfil de Helwe, un perfil, ¿cómo sería? En base a lo que he visto. Que te gusta. ¿Qué le gusta? La mejor manera de conocer a la suegra es que te lo diga un psiquiatra. O la mejor manera de conocer a la polola. No lo hago, no. Entonces no puede emitir una opinión de mí. Ha dicho algo muy sensato. Pero así... Hacia primera vista. Y a primera vista. A primera vista. Hacia primera vista. Yo creo que es una mujer muy espontánea. Yo creo que es una mujer muy simpática. Que despierta la simpatía. Es muy espontánea. Muy auténtica también. Yo creo que eso es bastante valorable. Y sobre todo, se siente muy orgullosa de lo que hace. Aunque pueda ser juzgado, usted la opinión de los demás no la tiene demasiado impactada. Yo creo que en eso hay pocas mujeres que son así de carácter. Doctor, ahora que va a ser mi suegra, ¿cómo debería tratarla yo? ¿Cómo debiese ser yo un yerno bien llevado? Tienes que empezar a administrar bien las platas. Yo creo que... ¡El Masari! ¡El Masari! ¡El Masari! Porque la roca se viene. La roca se viene. ¿Cómo no? Sin roca no hay machimón. Y tengo que superar las joyas de... Claro. Tengo que superar las joyas de la suegra. ¿O no va a llegar con ninguna cuestión de...? No, tenés que llegar con una joya para la suegra. A ver. Había traído un anillo de la Feria Artesadral de Baitencillo que estoy... Mira yo, toda pobre, con una, toda raposa. Muy hippie. Muy hippie. Doctor Ariel, Marisela, Helwell, les quiero agradecer de todo corazón su presencia en Mentiras Verdaderas. Mañana nos encontramos puntualmente a las 22.30 horas. Se viene ahora Así Somos. Los capos de los videos revisan toda la actualidad, todo. Dígame. En San Bernardo hay un abuelito que está perdido. Por favor, a toda la gente a través de Twitter, por favor, ubiquémosle. Un caballero que anda con polera roja a rayas que lo están buscando hace más de 24 horas. Y por Twitter nos conectamos todos ahí entonces. Se viene Así Somos. A ustedes, gracias totales. Nos encontramos mañana a las 22.30. Mentiras, 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 mentiras de verdad.